de cancelar, pues es el de cancelar pero lo tienes mientras está la bola en el aire este es el caos a ver, por favor nadie sabe, joder la gestión de la estrategia si ir directamente al hueco empezar a jugar a quitar estrellas y demás uy, aquí va a haber una serie entonces, en el juego el que se mete en el hueco acaba el hoyo o el otro puede seguir cogiendo estrellas acaba el hoyo acaba el hoyo vale, entonces hay enemigos hay enemigos que tienen poderes esos poderes si los matáis se los quedará aquí los poderes hacen cosas muy útiles y otras muy útiles más todavía si las sabes hola si no son una mierda también hay algunas muchas cosas si no son una mierda también hay algunas muchas cosas Dios, silencio por favor hay torneo de lo del Kirby que me dijisteis ayer yo en principio no iba a poder pero al final sí puedo porque en principio otra cosa que iba a suceder no sucede por razones más allá de mi control bastante por razones entonces estoy aquí me he pegado una siesta me he despertado ayer les dije a estos yo no voy a poder y me dijeron no pasa nada buscamos a alguien tal he visto ahora me he despertado en la siesta he visto que en el Discord habían puesto que rollo que mi peyri no tal mi pelea contra Jen se resolvía con su victoria automática me ha parecido mal no por o sea no por nada pero también creo que Jen hoy no podía entonces no sé si no voy a jugar hoy no sé qué ha pasado la cosa hay un torneo de Kirby o sea yo literalmente me acabo de despertar me estoy cagandísimo me he metido aquí están hablando de muchas cosas y no me entero de una puta mierda porque yo ya había dado por hecho que no iba a estar que no iba a poder entonces no sé muy bien y ahora me he metido y hay 15 personas en llamada pero si tú le pegas al otro ¿se lo regalas? o solo el que sí los cambian si no recuerdo mal más allá de esto perdona en los escenarios hay hazards hay obstáculos hay cosas hay un botón que cambia todas las estrellas de un equipo al otro hay botones que mueven partes del escenario hay cosas que os lanzan obstáculos que os chocáis eso ya lo vais descubriendo conforme vayáis jugando ¿vale? un detallito cuando empecéis la partida que os dan unas opciones para escoger dejadlo en neutral todo ¿vale? dejadlo como viene de fábrica porque si es que yo creo que en fábrica es fácil y en la en la primera ronda tenéis que jugar en Wispy Woods ¿vale? que es el primero de los grupos de niveles las partidas duran más o menos más o menos unos 40 minutos los perdedores o perdedoras de octavos o podéis quedar en el lobby comentando podéis hacer lo que os dé la gana ¿vale? eso sí no me no os volváis locos por los canales porque estaremos Erick y yo moviéndonos entre partidas ¿vale? cuando se acaben los octavos haremos un paroncito ¿vale? con el carterito bonito que teníamos porque tenemos que reorganizar cuatro cosas ¿vale? os podéis quedar en el lobby y hacer lo que queráis cuando pierdan todos los hosts exacto si pierden todos los hosts estamos en la mierda gente de chat que tendría que esperar bastante rato ¿vale? bueno dicho esto dicho esto antes de empezar muchas gracias a todos los participantes y a todas las participantes que habéis venido aquí a hacer esta cosa nos hacía tanta ilusión gracias a toda la gente del chat y de todos los chats que estéis por ahí y la verdad es que es muy bonito ver Twitch España lleno de gente jugando al Kirby me hace mucha ilusión no está Felp Felp estará la persona que ahora mismo hola estoy 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 escuchando hola he llegado a mitad porque ya pensaba que no iba a estar me he despertado a la sista no sé qué cojones está pasando no me estoy enterando de nada ahora mismo ahora mismo Felipe tiene el sudapollismo de un señor de 80 años pero lleva ventaja porque él está más cercano a los sueños ahora mismo a ver ahora mismo a no ser que cambie todo de alguna manera muy drástica y muy rápida Felipe te vas a cuartos eso implica que juego mañana que juego hoy que juegas hoy que juegas hoy porque tu contrincante ahora mismo o sea nos había fallado tú ya está pasando al revés yo solo digo que esto me está recordando muy fuerte a un cómic de Superman pero vaya powerable de echarte una sienta que acaba de fuerte ahora mismo ahora mismo Felipe mira a ver si con Eri tienes que organizar alguna cosa y si no te puedes quedar casteando con nosotros o irte media hora a seguir durmiendo yo tengo intención de leerme en general Discord porque no tengo mi zorra de nada de lo que está pasando como concepto así que pues léetelo un poquito si quieres y esto le vamos dando ya salida vale perfecto exacto si aparece tu rival nos apartamos un momento tú y yo lo configuramos lo dejamos puesto si no aparece hasta que se acabe esta primera ronda no tienes que jugar puta madre vale entendido pues participantes si 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 chef si chef pero si dinos dinos no te cortes por favor habla que no tenemos todo el día borja eso lo inventé yo o sea por favor podéis empezar la partida nosotros iremos mirando lo que vais haciendo entrando en vuestros canales de voz tenéis cada uno un grupo vale o sea un canal en Discord podéis ir entrando ahí por parejas y pa'lante y en un minutito o dos empieza a pasar entre los canales vale pero empezamos a jugar ya del tirón eh podéis por supuesto pa'lante vamos al turrón vale yo me voy a a ver es que además he entrado en la llamada de Discord cuando estaban como a mitad de explicación de lo que iba al juego y este he intentado escuchar mientras leía lo del Discord no me he enterado de una putísima mierda no es ni medio en broma eh Bri no sé si creo que Bri tenía intención de currar hasta las 6 pero como ha empezado tarde no sé no sé no sé qué está pasando como concepto así que voy a intentar leerme las cosas bueno nos hace mucho mucho ilusión organizar un torneo con pretensiones cero de Kiwi, Drankurse esto me gusta de base las cosas deben hacerse así de normal las cosas que tienen en plan o sea eso vamos a hacer un Rivals y hay equipos que tienen la mitad de jugadores profesionales y luego estoy yo jugando con con el Juhi y tal chicos no sé pasémonoslo bien y eso no sé el juego mola que te cagas y que nos quedamos todos bien el juego perfecto para que te deje pasar nos han mandado el equipo de está de 4 mundos así que le falta de 6 personas pum 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 se hace un sorteo a ver quiénes contra quiénes cada fase dura 40.000 Apple se hace subir con dos días eso lo he abierto ya y me he hecho una cuenta aquí hay cosas que están pasando que no sé muy bien no sé me llamo Felipe Ilosta en esto vale vale eso creo que lo he entendido ¿cómo se configura? paso 1-2 lo he hecho Peter Friens creator bueno eso lo miro luego vale este dentro de la sala el host tiene que ir a Games tal browser que rom esta o sea que esto me lo tengo que bajar me he bajado una cosa creo en la sala número 3 tenemos a Borja y a Laura que siguen esperando la partida pero no pueden vale estos man siguen casteando a su rollo estoy lo tengo prácticamente ya bueno si pasa esto luego lo miro es que cuando pase claro ya mitad de torneo cuando la gente ya sean todos unos maestros profesionales yo diciendo perdona mi juego se ve mal profe me está sucediendo cosas sabes como se juega a ver vaya puta biblia no son como 4 frases como se juega aquí es muy sencillo mentira el objetivo del juego es hacer aparecer el objetivo del juego es hacer aparecer el hoyo y completar los niveles con más estrellas que el rival hacer aparecer el hoyo pero no es un juego de gol o sea no hay hoyo de base las estrellas se consiguen tocando a los enemigos al hacerlo se transformarán en la estrella con vuestro color vale cuando solamente quede un enemigo se transformará automáticamente en el hoyo y el nivel acabará cuando uno de los dos jugadores ojo que el hoyo vale por dos estrellas lo interesante es que las estrellas se pueden robar entonces las estrellas se van quedando todos para tocar el segundo jugador cambiando de color a las estrellas te siguen y si la toca te las puede robar vale eso lo entendía más o menos no tiene partida en el torneo y se entiende rápido también has tenido una muy buena idea ahí Pato estará castellando todas en general supongo que sí ¿no? le ha hecho la 3-14 no va a caber ahí no va a caber no 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 vale vamos a empezar viendo a estos mans escuchándoles no lo va a empujar fuerte se van a ir los dos a la mierda y voy a intentar si rebota puede recuperar las estrellas las estrellas se las va a llevar pero no entrará muy bien muy bien fantástico fantástico maravilloso primera jugada vale nos vamos a nos vamos a la sala 5 es Andariel Andariel y Lara que están escogiendo la fase vale es la primera fase nos vamos a la sala 3 la sala 3 aquí yo ya no veo los nombres estamos cerca de lo que estaba pasando ahora ya no estoy tan cerca en el primer nivel correcto vale sí estamos viendo lo mismo y nos vamos a la sala 2 los bolas que se mueven son bolas de elegir lanzamiento eso lo comprendo lo han cerrado todo lo tengo en negro sí ahora nos dirán algo nos vamos a la sala 1 que es Karmado y Chiclana y tengo la música de Chiclana bien fuerte sí porque es el puto y la bola rebota fantástico maravilloso pues nada vale si sigues tú por aquí voy si acaso a la sala 2 a ver que nos pasa vale nos vamos nos vamos ahora mismo me voy al canal de Doc y Chiclana a ver cómo lo llevan vale a la gente del chat yo sé que le gusta que hagas esta movida por cierto Puy tienes la música todo trapo ¿sí? sí se la ha bajado pues la tiene bastante fuerte le metes golpe a la pelota comprendo le das a los enemigos comprendo se convierten en estrellas de tu color comprendo el último enemigo se convierte en el bujero comprendo hay powerups que nadie sabe cómo se usan interesante si tocas estrellas de color de tu rival se las roba con alevosía pero las estrellas tienes luego que recogerlas tú o algo o ya o se quedan en el sitio y si no las recoge nadie son tuyas se entiende pues están en tu color hay un botón para meter bueno tienes que meter la bola con más estrellas que tu rival si te quedas sin energía pierdes un turno perder energía ¿qué? perder energía y os intercambiáis poderes soy Fui Vitor Senta Dis uff ¿me voy a tirar? vale me voy ¿vale? soy yo soy yo soy yo hazle la tirada hazle la tirada vale uff necesito verle jugar es el primer tiro todavía llevamos un rato esperando el primer tiro mucha emoción para el primer disparo menos mal que has entrado si no todavía no hubiese tirado venga va esos dos muñecos son los enemigos lo ha convertido en fruta eso no es una estrella es estrella yo pienso hacer lo mismo que haga él vaya que rara casi o sea si yo le meto le quito su estrella claro no tienes que darle a la estrella tienes que darle a la estrella de la derecha así que tú ahora te puedes meter en el agujero y te llevas dos me voy a meter me voy a meter en el agujero o te llevas la suya y te llevas tres ¿qué pasa? yo vengo a competir al máximo nivel vaya yo no sé yo no se entiende la vida de otra manera me voy a competir al máximo nivel de verdad chicos no me animéis yo agradezco agradezco de verdad que ¿quién es el rosa? el rosa es Juan ya bueno ya bueno pero es que mira mira no buena oportunidad tiene Doc buena oportunidad tiene Doc pero ahora con meterlo en el agujero también gana automáticamente pero tenemos bueno no claro él va a tener las dos del hoyo claro claro pero hay un huevo de input lag en el segundo jugador tienes que darle la barra a tope ahora creo ay dios pero por qué a tope vamos sí que hay poquito vamos sí que hay poquito sí el input lag ahora tú te haces uno con el input lag es que no es coña o sea no quería darle ahí me vas a dar me vas a dar no 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 eso es un guardazo estoy moderado no nos conocemos apenas dale 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 no 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 mira 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 la gente funciona como un juego funciona como un juego o funciona como un navegador supongo que funciona como un juego por cómo está cropeado aquí porque es navegador pero luego hay alguna cosa de descarga entonces entiendo que se abre el juego que es lo que se pondrá luego en pantalla entiendo más o menos lo tengo claro ya yo creo como te he puesto alert the page por ejemplo tiene lo que te he puesto navegación para que me confíe espera yo te digo mi interpretación igual ah dios 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 a ver la parte buena es que yo ya me he pasado la primera ronda yo soy buenísimo vamos a intentarlo me voy a te pasaste y me has dado me queda una energía entro entro fijo no no que me tengo que echar la siesta vale no me jodas madre no no mira ya está ya está ya está entro estoy tirando yo ¿no? sí entro yo sí eres tú vale 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 entro entro hostia ¿qué tal? ¿cómo lo lleváis? no ahora no ahora no mire ¿rosa? voy 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 es un poco triste lo que nos ha ocurrido pero ¿quién es el rosa? eh yo vámonos el que acaba de perder después de tres oportunidades vámonos como te has quedado sin energía en el primer nivel han pasado muchas cosas la verdad me voy a hacer un café en realidad han pasado muy pocas que es lo triste pero sí y cuando vuelva espero haber entendido algo porque ahora mismo estoy bastante lejos de entender nada me voy a hacer un café por ejemplo el tiros de volea y poder elegir tú la dirección hacia la que vas yo le he dado start y esto no está avanzando no sé si le tiene que dar le tengo que dar yo también sí por lo que veo el player 2 es el que controla la partida sí por algún motivo pero aquí aquí te habrían enseñado la volea porque si no no puedes pasar te lo habrían enseñado o nos habríamos atascado un rato o hubierais salido rebotando por atrás ¿sabes? correcto ¿los árboles son malos? no pero creo que rebotas tienen alma yo los mataría prueba tiros Alex cambia los tipos de tiro o no puedes tirar para atrás también puedes pegarle un gañotazo guapo puedes cancelar ahí ahí y puedes gestionar bastante más cosas exacto mola ahora lo que vais descubriendo que es lo mejor de este juego ir descubriendo las mecánicas mi primer tiro fue con efecto eso me da caché tío un tiro con efecto en dos metros cuadrados ¿qué me estás contando? a ver pero mate a los dos bichos venga venga va va bien ahí ya está guay vale a ver la perspectiva la perspectiva si no usas volea te tiras procede a vale pero yo pensaba vale aunque no se volea si tiro muy fuerte sobrepaso pero la raya verde en teoría es como el subterráneo su lógica tendría sí que puedes sobrepasar lo que pasa es que eso está muy cerca de la rampa un poco de miedo salirme rebote loco bueno calcula la potencia sí sí Alex ha salido por un lado ahora Rangusa suerte ¿se puede controlar el efecto en la volea de alguna forma o no? sí con el poder de la amistad ahí está espera porque me gustaría de alguna forma controlar porque en la en la intro esto lo hacía el tío que es como que le daba para atrás y entonces el bicho no avanzaba una vez llegaba adelante lo que puede pero no sé cómo se hace lo que puedes hacer con la volea es que el Kirby salga rodando hacia delante o hacia atrás con lo cual el rebote es de una manera o de otra vale pero derecha o izquierda vale pero cómo hago que vaya para adelante o hacia atrás no me deja moverlo de árbitro un minuto por turno ¿eh? sí, sí eso es la potencia eso no lo puedes no ahí decides el efecto horizontal y el efecto vertical ah vale ahora lo entiendo venga ánimo ¿qué? vale vale era lo que quería hacer pero con un pelín más de potencia fantástico es una mejor respecto a Alex porque no se ha caído más o menos el tío pero Alex te has caído y pierdes un turno ahora se está echando una siesta pero encima tuyo ¿sabes? sí, sí estamos muy cerca no sé si esto va a funcionar exactamente pero bueno se intentará a ver entonces venga va ánimo una tirada y nos vamos a ver a Baity Arrada va muy bien así es como se juega claro que sí esta es pero ¿te has despertado o no te has despertado? a ver ojo al rebote que vuelve pero ¿cómo bajo la potencia esta? es que no lo entiendo en la barra de potencia me das menos ah vale ok a ver probemos este tiro y nos vamos con Baity Arrada hay que no que hay que darle o sea o sea sí le has dado menos mira mira es un rincón es un rincón maravillosa jugada maravillosa jugada maravillosa jugada ala pasadlo bien ahora volvemos a pasar vamos con Raity Arrada y Baity vale hola ¿qué pasa? hola ha habido una cosa que ha sido muy extraña anda que no se nota el tongo aquí ¿qué ha pasado? Rada ¿qué has hecho mal? no no yo voy por ahora estoy contento la verdad con el resultado ¿qué color sois? ¿quién es el amarillo y el rosa? yo el rosa yo soy el amarillo vale voy como los E.T. hostia pero en el joder te haces el nivel ya sí sí pero vas 10 a 3 te estás rentando fuertísimo 10 a 3 pero es que en la anterior le han dado 5 puntos y no entendemos ninguno de los dos que ha pasado no entendemos que ha pasado porque por las estrellas mi cabeza era 3 a 3 ¡vamos! ¡oh! ¡uy! 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 casi casi justo lo que quería hacer no no ha sido espectacular la verdad pensad chicos que el el hoyo vale por dos vale pero es que ha sido raro pero lo ha metido él pero me lo han contado a mí claro si estáis viendo 3 a 3 y por lo que sea estáis juntos puede que los puntos los lleve el otro porque al moverse roza las estrellas justo después no puede ser esto ha sido que yo toco las estrellas del hoyo he comprado esto ya leche de soja porque me ha dicho que quería que él tiene problemas con la lactosa y tal y me ha dicho el café no eso está rico ni sacarina solamente café y la leche esta de alguna forma se contrarrestan es como beber agua ¿qué cojones estoy viendo? es agua caliente como meter una pajita en una bañera y pegar un trago ¿qué cojones es esta mierda? voy a presentar una reclamación do, re, mi eres una bellísima persona gracias por suscribirte abascal árbol genealógico hecho de circunferencias hola bien suscripto bien, bien suscrito hola la movida también entiendo que han empezado con los mapas sencillos y luego iba subiendo esto y cuando entre yo que va a ser ronda 2 porque soy tremendo que viene a agredirme que viene a agredirme yo voy a jugar otro juego yo voy a jugar en más verosos para que le den por culo yo soy de Fongirola vamos a robar cuidado que te vas ahí dale, dale ahora dale tope de energía mira, me voy al hoyo es verdad o puedes hacer que Kirby salte pero rodando hacia atrás claro con lo cual el rebote va para atrás eso ya es una técnica avanzada esa me la sé es lo que ha hecho Rangu y le ha salido mal porque es Rangu es puta madre cuidado, esa mira, mira que buen rebote oh, que bonita esa vale, y ahora yo creo que se puede girar la línea verde se puede mover lo que pasa es que ya no la ves no entiendo que pasa en este juego yo creo que yo creo que con la corjeta se podía mover la dirección yo puedo ver tribuena pinta se la enseña si, con el efecto se puede dar claro, lo que pasa es que el que mueve esto no sé si roba o no roba lo vamos a probar lo que mueve es un divertido pasas muy cerca que es posible que le jodas las estrellas y a ti ahora lo que te interesa es joderle todas las estrellas posibles o sea, tú ahora Baiti oh, ole ole bueno, bueno yo mi recomendación Baiti es que ahora tienes que ir tienes que ir a robarle todo lo que él coja pero bueno, paso esta cruzaba no, no ahora no es por ser tú es que lleva 10 puntos eres un abusador a ver yo no tengo la culpa de que antes le hayan robado a Baiti eso es verdad un poco sí, eh un poco sí, ¿verdad? ha hablado en tercera persona ¿qué es esto ahora que está pasando? ojo, ojo, ojo ahora es habilidad de baño no lo sé no sé cuál es está dando una embolia bueno, nos vamos nos vamos con nos vamos con Andariel y Lara a ver cómo lo llevan ¿vale? venga ahora nos pasamos otra vez ahora adiós hola ha habido una voz que ha dicho yo no tengo la culpa que le hayan robado a Baiti y era la voz de Baiti ¿no? estoy me está dando un algo o sea, me estoy volviendo medio imbécil bueno, Lara, perfecta Andariel se ha caído yo ya me he caído no he cogido ni una estrella la vida es dura ah, que te puedes caer por el borde ¿quién es quién? yo soy el rosa son iguales vale, pues tienes un muy buen tiro ahí sí, pero es que no sé la potencia la potencia tienes que si mides la potencia haces un fan y lugar ahí te coronas a máxima potencia vas al a máxima potencia se ha caído antes no, no, por eso ahí está a máxima potencia vas al marcador amarillo eso es un poquito menos a máxima potencia antes me he coñado con el mismo zarto claro, te estamos diciendo que si vas a máxima potencia caes donde está el icono amarillo tienes que poner un poquito menos de potencia tienes que hacer un hoyo perfecto tienes que clavarla o sea, te coronas te coronas ahora mismo en el torneo el muro está adentro, ¿no? me voy a coronar en el suelo me presento venga, que tú puedes que tú puedes ay, ay ay, ay quizás puede ojo ojo ojo, ojo, ojo uy, 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 uy ay, tiene otro tiro no, 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 tiene otro tiro vale pero ahora lo que pasa es que ahora se echa ahora se echa una siesta la idea es marcas hacia donde quieres tirar y luego hay crucetas de para arriba para abajo pero ¿cómo ponen voleas de antemano? es la pregunta pero espérate porque es que no estoy viendo yo el tiro la buena siesta andalusa que me voy a echar vale, pero es que ahí está haciendo una volea ya ya, ya, ya de antemano que no sé muy bien a qué se debe necesito verlo como primero en el suelo vale, vale ¿sabes? ¿qué tipo de tiro es? o sea, porque ahí son voleas este, este y ahí es recto este es el que me gusta espérate que me muevo, eh tienes un hoyito ahí que te va a llevar cuatro estrellas más ricas espera que se tiene ya venga, venga, venga y luego marcas la intensidad del tiro cuidado con la potencia, eh porque lo sé, lo sé a momento tengo que cambiar algo de tiro vale, vale, vale a ver a no ser que lo que quieras sea matarla respiro, eh respiro respiro vamos a ir es que me estoy cagando de antemano y me he puesto a comer más y me voy a cagar más todavía y además me van a venir las ganas o sea, ahora mismo estoy aguantando las ganas que tengo de cagar pero van a ir a más y cuando me tome jugar dentro de cuarenta minutos voy a estar en el punto máximo de cagarse en el pick venga, venga ahora, por favor voy a tener que parar y no va a estar bien con pastelitos y helados espérate, espérate la verdad que un pastelito pero está bueno, yo voy a ver pero este es el tiro si no, este es el tiro ¿por qué? ¿por qué está? ¿por qué? ¿qué hace eso? bueno, déjale voy a dar no tienes buen ángulo no ves no, claro, no veo pero no te queda otra pero está muy cerquita venga, voy a intentarlo que rica agua de bañera la virgen perfecto bien con los cuatro puntazos maravilloso 4-0 cagar es una cosa es una actividad que hay que disfrutar es que bueno es que la vida es muy dura aparte irme amarillo no pasa nada no pasa nada está cogiendo carrerilla hay que hacer ocho puntos ocho mapas cada vez pero el 10-0 pero el 10-0 que le hice una vez le sigue doliendo no me lo perdonarán coño de la puticia nada no nos vamos ah, os recordamos que los enemigos que barpadean son los que tienen poderes ¿vale? son importantes ¿vale? y la cosa es hoy va a ser octavos y cuartos entiendo yo todavía no habéis visto ninguno ya llegaré ya llegaré creo que viene el siguiente ah, vale aquí yo me veo ni creo dice por aquí si ya lo sabe si ya lo sabe pato bueno, yo qué sé nos vamos con NREX vale, chicos hasta luego hasta luego pero en el multiplayer no lo sé dice hola ¿qué está pasando? hola más o menos voy comprendiendo ¿cómo lo lleváis? pues, pues bastante bien con la tontería pensaba que no me enteraría absolutamente de nada es verdad que nos estamos ayudando mutuamente un poco porque esto tampoco es una competición de arrancarse los dientes pero todavía así se empieza pero oye pero qué puta locura de juego es mucho más estratégico de lo que pensabas por supuesto ¿quién es quién? ¿quién es quién? ¿cómo van los demás? están todos en la mierda ¿cómo vais vosotros? ¿quién es el amarillo? ¿quién es el amarillo y el rosa? el amarillo soy yo voy a tirar ahora no me pongan a Dios ahora mismo la hora va ganando pero bastante fuerte en este nivel sí, sí, sí bueno, bueno sí, sí, la hora la hora te está dominando fuertísimo sí, pero el resto ha ganado todos él ¿dónde coño está la bola? que se lo está callando pero luego hay mapas con 58 muñecos enemigos bueno, buena tirada bueno, buena tirada hostia ¿el hoyo lo tenéis ya? sí, sí, sí pero hostia, la hora pero pero cuidado, cuidado que vemos como la hora le hunde la vida la hora la hora la hora ha venido aquí la hora ha venido aquí en mis otros amigos estoy todavía intentando interiorizar lo que estoy viendo aquí pero vamos no descarto la posibilidad que es una pequeña ¿por qué es el demonio de Tasmania? ¿por qué tiene torbellino? ¿eso es malo? eso es malo eso es bueno claro, si entras llevas 7 puntos ahora claro, claro 7 a 1 pero ahora es tu momento de comportarte como una gran persona y robarle todas las estrellas claro pero corro el riesgo de robándole estrellas que entre al hoyo ¿ah? tienes que robarle suficientes juegos para que te salga a cuenta el nivel ¿puedo abusar de que estáis aquí y hacer una pregunta técnica de juego? sí, sí estamos bien yo tengo ahora el remolino para usarlo sí si paso de mapa lo sigo manteniendo para el siguiente creo que sí creo que sí se mantiene no me gustan los desniveles vale guau, guau pues espérate si te caías del escenario lo perdías ¿verdad? me parece Kiara y Yuffie porque se han muteado pues no sé joder sí que se ha caído mal en el momento ole ojo vale, me ha robado ojo que si ahora canastas o sea son 5 a 3 es un más 2 cuidado porque igual ya no le sale tanto a cuenta a lo mejor sí quiere asegurar esos dos puntos hombre, es que ahora mismo lo que quiero es asegurar ¿no? Borja está de pre porque Kirbo le traiciona estoy muy perdiendo claro, es que estoy cerca ya de ser cerebro funcional y de entender cómo funciona esto las dos cosas son partes importantes bien ganado muy bien muy bien 9 a 12 cuidao que aquí no hay nada escrito todavía ¿cómo te quita alguien un poco? ¿te has jugado esto? está siendo más justa creo ¿cómo te quita pegándote o algo? ojo que se está haciendo 3, 3, 3, 3 es su número mágico sí porque es una persona de ideas fijas chocándose vale si no me saques a mí de mi carácter con violencia 1, 3, 5 coño Laura un poco de compañerismo vamos a ha entrado y ha dicho bueno nos estamos ayudando tal voy a si quieres Eric pasate un momento por Kiara y Ufi a ver qué están haciendo me voy yo con me voy ya otra vez a Alex y a Rangu porque es que es que están muteadas no sé qué están haciendo no hemos pasado por Amaise y Reseña ay es verdad es verdad es verdad aquí venga Amaise y Reseña ahora nos vemos guapos igual así vale guapos muchas gracias gracias oye Laura estás hola estamos muy hostia pero por dónde vais ya pero y esta tensión que acaba de pasar pero que vamos empate es un tramposo no no es un tramposo soy una raza que es diferente que acabo de ver ha hecho como dobles ha hecho dos giros así ultra puto locos claro exacto o sea pero si se tiro y yo en las finales me vengo arriba es que me iba ganando por 5 puntos pero eso que es soy gilipollas tendría que haberle dado yo se juega pero que está pasando dice necesita que esté que te llaman el torbellino andaluz sí porque es el logrador torbellino o sea el torbellino andaluz claro pero la cosa no es que le dé por el lado sino que de base ya sale raro el tiro ah vale 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 porque la otra la barra la tenía torcida vale 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 comprendo lo que no sé como se va o sea hasta que yo esté jugando no voy a saber como se aplica eso pero yo he comprado por la estrella he ido a hacer daño es ya comprando mira tengo un plan yo he mito por sal yo tengo input lag mira mira por favor por favor no qué buen plan qué buen plan en mi cabeza esa estrella estaba detrás mío estamos haciendo un hilo con los clips que conseguimos pillar pues si sirve para después después nos veremos unos cuantos clips cuando terminemos porque esto está yendo bastante rápido si si rebota bien gana de una no no pero no le va a ayudar no madre a maiz está muerta pero muerta de verdad al final va a estar guapo el puto juego feo vale nexidal podéis utilizar vale hashtag kirbigol ya no os imagino que eso coño de la puta mira hostia estás en la mierda maiz y si hago un intento por cagar para evitar un problema luego dale fuerte no 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 hombre tampoco es eso vaya vale estás en a ver si métela si está todo más de pierna que subida me está dando todavía más ganas no merece la pena maiz ala y no en ese puntito que le saca de ventaja claro que sí hostia 17-18 esta es la que está más ajustada hasta ahora terrible mira veo un 0-3 un 6-2 ha habido un momento de resurgir hostia estáis a punto de terminar vosotros ya un par de cosas más y ya está vamos a ver es la hierba ah me jode cagar con ansiedad me gusta que disfruta de mi mierda las cosas como son pero bueno va a ser peor si no si vengo y luego tengo ganas de cagar así que go eso calla vale ojito tenéis tenéis un sol en el centro si el sol lo que hace bueno ya lo descubriré no se lo digas no se lo digas lo que hace el sol está muy bien dadle cuando cuando creéis que es oportuno nos vamos con con Alex y y Raku hasta ahora adiós hola hola de nuevo hola de nuevo robala ¿cómo estás pazos? ¿qué tal? siempre que llego estáis peleando hombre es que no es un arroba el poder ¿qué es eso? cáete a ver gano gano quería darle poquito impulso para 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 entrar de una pero al final me salió mal me pago el tío no puedo más no puedo más no puedo más es la tercera vez que le pago tienes otra oportunidad Alex venga va pero no el anime es que va ganando vamos buena buena muy buena muy buena ha ganado las 3 seguidas 8 a 13 8 a 13 5 puntos de diferencia no es nada no es nada no no ya lo verás bueno a ver es verdad estamos hablando con Rangu estamos hablando con Rangu es verdad probablemente te saque 20 más cada punto es un clavo en el ataúd de Rangu hostias mira luego que encima es pro el cabrón si vamos aquí los y cosas bueno Alex está Alex está intentando gestionar una de las estrellas vale voy a voy a voy a ser fancy vais a flipar vale de lo que voy a hacer ahora mientras Rangu el conocido jugador que parece que va a tirar pero luego no vais a flipar míralo vais a poder este poder es una flipad flipad vale a ver si puedo pensé que iba a ir más fuerte que iba a pillar las dos cosas y no pillo ni una yo quiero ver yo quiero ver qué pasa cuando ah ah ahí está hostia se enfadó o sea no no vuelvas a hacer lo hice vale una vez más fue hecho hostias como uso eso para mi ventaja ahora no puedo ahora estás perfectamente alineado vale vale o sea pillo ese bicho y me quedo donde estaba y espero a que pase Alex y cuando pase inevitablemente le da el sol todo irá bien si pero si Alex si Alex hace un un tiro curvo ahora le da el sol y se mete estás en la mierda eso sería todo lo que ha ocurrido hasta ahora así que que más da vale a ver busca la curva busca la curva busca la curva esto es un tiro muy de puta madre Alex es lo que necesitaba Alex pero aquí no se está viendo la curva no tenías que darme un botón me parece para habilitar así no pero se puede ver la curva si pero puedes ver donde va mira ahí está la línea ahí está la curva pero como curva la para el otro lado o sea ponte donde estabas en el modo tiro la barra curva la para la derecha y ahora sal menos mal que habéis venido a avisarle ahora que va ganando de cómo ganar guay va a quitarme las mías y yo contaba con que esto avanzaba y que yo iba a pasar también y las dejaba igual pero ahora también ahora también lo sabes tú ¡ah! ¡me cago en Dios! ¡ah! ¡qué vayas! ¡hostias! ahora puedes hacer tú la curva ¿ahora qué? dale no Rangu dale cambia las estrellas golpeame a mí y méteme a mí en la es que tiene mucha pinta de qué es lo que va a pasar ojo 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 que se hace un hole in one con Alex en medio va a ser que está muy en medio yo creo que no entra gracias por tus ánimos Eric ¿dónde vas? ¡poder! ¡oh! hostia que lo ha congelado para eso es el poder y ahora saludo ¿ahora tiene un turno de descongelarse o cómo? no lo sé igual ha muerto para siempre yo lo que no sé es cómo voy a llegar hasta ahí no, no y tampoco bueno haciendo el tiro alto pero con menos energía tienes que clavar el tiro Rangu gracias entonces a tope de energía te vas al cursor o sea que menos ya, ya va bastante bien va bastante bien ¡uy! vale, pero a ver ahora se descongela vale o no, pero se intentó ¿pierde turno o no? vale ahora puede hacer varias cosas no pierde turno ya he perdido bueno, puedes cambiar las estrellas va a hacer un giro y va a cambiar las estrellas y se va a meter para terminar ya pero ¿cómo hago esto? es imposible ¿y si le das a una de las esquinas del fondo pero con efecto y que a la vuelta no sé tú mismo he visto muchas películas de billares mi poder fue muy útil puedes intentar robármelo de hecho te lo voy a robar ¿para qué le das ideas? ¿no ves que tu rival va ganando? ¿por qué no quiero que entre? todo lo que dure esto es mejor que nada voy a pasar es que no es que es muy complicado bueno es muy difícil esto ¿sabes lo que veo? con efecto pegándole un guarrazo yo lo que veo es color vale vale bien a ver ahora cómo rebota y ahora si lo stunea vale bueno, bueno, bueno ¡oh, ojo, ojo! ¡tía que me ha devuelto al inicio! ¡ojo, ojo! está muy bien, ¿eh? pero ya está jugada muy bien que me ha devuelto al inicio y ahora se tiene que echar una siesta Rangu sí, y él también más afortunadamente vaya, siesta para todos a ver, ¿quién empieza? ¿qué te iba a decir? ¿la luna ha captado? ¿ya no se pueden volver a cambiar los estos? sí, sí, si le vuelves a dar a la luna los cambias la luna está pagada está gastada ¡qué bien! ¡ah, se ha gastado! ¡joder, qué guapa! no sabía que se gastaba este juego es maravilloso odio mi vida venga, va, a tope todo trapo hasta el piso de abajo va a entrar, va a entrar el perro ¡el perro lo dice! ¡el más que puedo hacer eso! ¡oh! ¡hostia! ¡qué putada ser tú, Rangu! ¡ya no me digas! ¡ah, ha tirado con rabia! ¡ah, ha tirado con rabia! ha habido inquina se ha visto me lo ha quitado todo Rangu te ha devuelto el power fantástico entonces todo está bien ¿cómo estáis yendo? muy bien ¿estáis yendo? bueno, como esperábamos todos muy bien vamos a ver otra vez a Doc y a Chiclar a ver cómo lo llevan venga venga, hasta ahora ¡chao! ¡no vengáis más! me traéis mala suerte te prometo que sí ¡te ha cao de lo verde! ¡hasta! ¡hasta! ¡te ha cao de lo verde! ¿qué tal? bueno, pues no sé paso un poco enfadado ahora mismo, la verdad ¿por qué? cuéntame, cuéntame cuéntame qué ha ocurrido ¿qué ha ocurrido? bueno, pues yo iba primero muy destacado me está remontando y ahora me ha hecho de lo verde y todo vaya no sé qué es lo siguiente yo no sé ¡me ha dejado el mío! ¡me ha dejado el mío! bueno, suelto el mando y me voy para en casa ya gente, fijaos fijaos que hemos pasado el ecuador de las partidas y ya no hay amistad ya solo hay no, no, no y amo a este señor que no conozco de antes ¿a qué va? ¿a qué va? si lo voy a por la calle le he metido un navajazo ahora mismo Carmadocter mientras se pega el navajazo yo voy a mear muy bien Carmadocter estás pasando muy bien porque estás aplastando a tu contrincante ¿qué vas a ir perdiendo? calla, calla tú hazme caso menos mal menos mal ya está ahora es tu momento tiene cinco estrellas cinco estrellas ¿dónde va con cinco estrellas? ¿a dónde quiere llegar con cinco estrellas? o sea, si yo cojo esta claro, que si no vas a coger siete pero tú una ura ¿cómo voy a coger siete? llevas cinco y si coges las dos del boquete siete, ¿no? no, ya tengo las dos del boquete que pasa es que no caigo dentro del boquete ah, bueno, claro te las quito oye, Pazos que barbaridad el lag que tiene el segundo personaje yo cuando jugamos con Eric yo tenía un poco de lag pero no pues yo estoy flipando pero sí ya ha habido que está quejado pero es lo que hay es lo que hay es lo que hay oye, yo me estoy acostumbrando a jugar con lag y ya está claro, es que al final te mimetizas con el lag exacto o sea, calculas donde no tienes que disparar y ya está increíble, ¿eh? otra vez como en el puto borde del hoyo yo no puedo más con lo del borde del hoyo dale barrita entera barrita entera barrita entera me acaba de remontar para la última, chaval esa es la magia de este juego no, esto es una mierda una puta mierda es lo que es este juego mira el Kirby Rosa tonfadado una puta mierda es lo que es esto yo te digo una cosa si tú tienes ganas de seguir jugando Pui tengo ganas de morirme no, te quiero decir en el caso poco probable de que yo gane si tú quieres pasar de ronda este es el último hoyo creo si tú quieres pasar de ronda no hay problema tengo que sacarte tres tengo que sacarte tres venga pero a ver que os sacáis tres puntos o sea que tampoco que no es nada sí, sí, sí es que yo iba perdiendo es mucho venga ah, vale, vale que llevaba perdiendo Pazos lleva perdiendo como de 6 o 7 desde la segunda algo así y poco a poco he ido liándola 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 y en la última me lleva tres ya, desde el yo no la vida siempre me tiene que hacer esto a mí itis hola venga bonito ¿cómo está allí? ¿cómo está allí? ¿cómo está allí? de mi caca ah, guay porque me mira, mira, mira mira cómo se pone con los efectitos esto tiene pinta de ser una obra faraónica pero no está sucediendo en mis tripas pero en algún momento espero que después de haber terminado directo pues igual va a devolver hijos, te voy a dejar el puto café de mierda este que me ha dicho Bri, que está de agua de bañera y voy a proceder a ver el café de los intelectuales oh, voy a fungir a esto y ya está bueno, da igual seguro que hace una carambola ahora pega en todas mira, me quedo dando vueltas no pasa nada mira, te he parado los discos para que luego digas oye, ¿qué quieren decir las flechitas en lo verde? que es una cuesta o que te mueves más rápido eso es un territorio un territorio que te lleva en esa dirección ah, vale que te mueves solo o qué o sea, no te mueves solo pero rebotas más y hacia la dirección que te indica hola ¿sabes? no, Yufiba vamos a ir a verla ahora que aunque esté en... y el pan es que está en la habitación de Inferente y estaba jugando con un colega al Pokémon de hacer peleas al Southdown creo está haciendo coaxi que tenemos que ponernos a hacer el equipo lo que pasa es que claro es que estaba esto que en principio no íbamos a poder pero no sé todo el día de hoy en general es raro y está fuera de todo plan posible a mí me dijo o sea, antes le dije ¿de a qué hora vas a terminar? tal no sé qué y me dijo a las 6 y me he acercado antes a decirle oye tú que el café este ¿cómo decías? ¿de echar de azúcar o no? y entra en plan no quiero molestarla bueno, no he entrado diciendo agua de cum leche de cum leche de cum y me he callado igual está en una reunión o algo y abro la puerta y digo ¿molesto? no, no, lo sé estoy jugando al Pokémon le he hecho de cum y ya he seguido ahí yo soy la amarilla es que me estoy giga cagando o sea, que acabo de cagar y me noto ha sido sentarme hay algo en mi tripa no sé muy bien qué está pasando pero ha sido sentarme volver a poner la pierna para arriba es que esto es como un resorte lo dije el otro día esta posición es un poco dispensador de corneto soft o sea, es una cosa que te aprieta en las tripas y probablemente sea gas porque la presión que estoy sintiendo en mi cuerpo y que la esté soportando es bastante indicador ¿qué cojones estoy viendo? mira, mira, mira ahí está ahí está ahí está ¡cuidao! me ha acabado de cortar que le he hecho de cum esto es eso que en algún momento te tengo que volver a cagar porque me estoy putísimo cagando como está todas las estrellas ¿qué hará aquí ahora? ¿te robará todas las estrellas? esa no es la dirección del hoyo ¿eh? ¿no? ¡quiere matar! ¡ganar o en el asunto! ¡hola, hola, hola! pero, pero, pero ¿cómo se...? ¡hola! aquí no hay nada nada de amor no, no aquí entra en el hoyo venga no, no no la hagas sentir mal mata, mata, mata se habla de violencia ¿eh? lo que te diga tu corazón claro, claro si tu corazón te dice muerte es muerte lo verde eso te empuja que tiene flechas eso te va a mandar le va a mandar al vacío si se pasa madre va a tirar, ¿no? es que la mete muy bien vi un video que efectivamente dice que la mejor posición para realizar barro es con las dos piernas en esa posición créeme soy un experto en despejar ya lo sé hay como hay como o sea, rollo lo ven como un taburete pero para el cagar que es para poner los pies y tú estás sentado en el váter con los pies así levantados y tal no, no he testeado la verdad desconozco imagino que tendrán una eficacia aprobada esas mierdas yufi pues yo voy atorizando ya esto yufi dime bien jugado hasta guay bien jugado bien jugado hostia, veo uno, dos, tres a lo que has mandado es un taburete de cagar efectivamente es un taburete de cagar pero porque me ha robado todas ah mira, Rada y Baiti ya habían terminado pues vamos a te digo, puedo coger un taburete o quedaros aquí a los dos puedes hacer lo que queráis vale, porque ahora cuando acaben todos haremos el repaso vámonos con Baiti y Rada venga vamos para allá hola mira, mira oh claro, Rada a ver si identifico voces ahora no, piensas apretadísimo Baiti me he visto la repetición me ha robado me he visto la repetición y me ha robado pero descarado pero descaradísimo yo no inventé la regla esto es a Miyamoto a mí no loco, se parece mazo su puta voz me cago en Dios no me había dado cuenta hasta ahora ha decidido la partida en las tres primeras rondas 2-1, 3-1, 5-1 y el resto han estado ahí punto arriba punto abajo a ver estoy de acuerdo pero en el vídeo no se caga también te digo entiendo que estás hablando del post cagar pero por si acaso que no lo sé no es que hay a favor este resultado solo que quieras por lo que sea encerrar tu mierda y que no se la lleve el desagüe entonces pues sí supongo si tiene que hacerlo supongo la rata y Amayse han empatado sí han empatado han empatado vamos a ir podéis veniros si queréis al grupo 8 también vamos a ver vamos a insultar hasta ahora a ver explícanme explícanme esto cómo ha pasado pues que somos 22-22 hemos terminado pero cómo es posible que hagáis 22-22 yo te cuento yo me he visto muy atrapado es legal empatar porque no hay punto menos definitivo y he entrado espero que luego haya clips ¿cómo se desempata esto? que es que es un guarro como tenemos o sea como Jen nos ha fallado la primera ronda pero igual viene ya lo mismo podemos reestructurar esto para hacer unos cuartos de final un poco raros pero lo guardamos si tú lo tienes en la cabeza Erick fantástico sí 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 yo ahora si la jugamos otra vez Jen y yo vale Rangu y Alec ya han acabado bueno pues de momento Amaise y Rada quedaros a ir macerando en vuestro odio mutuo vale como que mutuo si Amaia y yo nos queremos cállate rado maldito sea a que odiamos ya reseña he dicho rata ah rata vale rata joder madre no todos quiera alrededor de ti Rada por favor me gusta mucho me he reventado capaz que hoy hayamos reventado el torneo pues sí un poco sí porque os voy a decir una cosa no teníamos pensado en esto en absoluto claro ah que cagas en el video entonces no pero lo arreglamos pero cero que te calles prestidigioso pero voy a tener que volver a jugar contra reseña bueno aquí no se juzga no volveréis hemos ganado ojo eh de los que se ponen como siempre porque reseñas ya más y se han liado para diseño es que no estoy seguro de si es comedia lo que está pasando ahora ser buenísimo tampoco estoy seguro de si quiero saber más hola he ganado yo ¿qué? no he ganado yo está la gente juntándose ya en estima lo recalca hombre yo quiero que quede claro que he ganado 25 a 19 pero Alex a lo mejor me sale algo que hacer y te tienes que quedar aquí eh he ganado de una forma fácil o sea durísimo durísimo pero ha sido muy humillante pero te tienes que marchar sí te he girado de Pokémon pero me ha gustado mucho más de lo que pensaba eh y se pira este punto bueno yo creo que la partida yo después de lo que he visto voy a aprovechar una partida al menos ha estado guapo es que este juego es una maravilla cuando lo vas descubriendo es súper chulo si a mí me tenía mejor pinta de lo que fue al menos bueno pero Rangu piensa que has ganado por Abandono las dos mejores palabras de nuestro diccionario exacto Aban y Dono bueno eh hay bidets que se ponen en el oro normal hay bidets que se ponen en el oro normal pero un bidet es un puto cacharro de cerámica con cañerías y cosas ¿cómo vas a poner eso en el cagader? me está estimando pensaba que no sea para tanto pero que está guapo el juego que divertido coño estás hablando de una manguera entiendo pues me alegro que lo hayas pasado bien pues nada vamos a ver a Andariel muchas gracias por venir eh vale nada va a ti nos vamos con Andariel hasta luego yo que hago mi amigo tú vete al grupo que quieras Rangu eso es un cagadero con grifos eso no es un vídeo ¿cómo vais? hola todo lo que salga de América está mal como concepto esa gente corrompe los conceptos las ideas o sea no yo le he pensado a Fran Gepetto que a Maise y Reseña repitan en el primer nivel del primer mundo eso no es un vídeo no se caga en un vídeo es un váter pero que tiene un cagadero de limpiar culo rollo Japón y tal tiene que ver una cosa con la otra Jenny Errano son dos personas distintas exacto pero claro Jenny y Felipe ¿qué van a hacer? lo que podemos hacer son unos cuartos que donde participen serían uno dos tres y cuatro sí sí me cuadra bien me cuadra bien no te preocupes vale pero entonces ¿va a ver que se va a tener que esperar o algo o no? no serán cinco partidas en vez de cuatro vale o sea que hoy durará un poquito más no no en vez de hace cuatro haremos cinco venga que tú puedes Felipe por si nadie te lo ha dicho todavía hoy te lo digo yo guapo yo tampoco lo entiendo pero bueno luego nos lo explicas ahora me lo realizo vale no nos decís ¿cuántos queda? ¿por qué fase vais? en el penúltimo uy y ya va a ganar va a ganar Lara bueno bueno depende bueno veremos veremos depende de lo comadreja que quieras ser no no a ver hasta donde yo sé se van a hacer octavos y cuartos hoy y lo demás mañana yo ya me he comido 40 minutos de estos lo que quiero es echarme una partida tengo curiosidad después de haberlo estado viendo y aunque sea largo o sea si paso a la siguiente ronda ya es mañana que bueno no tendré que explicar el brío ya mira todavía han venido aquí a hacer otras cosas pero bueno mañana es el sorteo mañana da igual mañana no hay nada de Pokémon en verdad no te preocupes que es normal mañana es el sorteo de emparejamientos aparte luego probablemente nos vayamos porque sucede que completamente no relacionado con lo que está pasando de Pokémon o de Kirby vamos a ver a pero el puto Gustavo se va a Japón y en principio mañana queda gusto tomar algo para decirle adiós perro me dejas sin compañero de gimnasio puto perro tres meses se pira jabón ahora cada vez que hago la transición meto el ¿qué hago yo mientras luego? hola esto está siendo ejercicio en silencio tengo ahora mismo el ojal muy tenso y vamos 17 lo notas palpitante lo noto palpitante y también porque has entrado tú pazos y eso pues también me excita bastante me cago en el me quedaré con Néstor y no haré directo por la mañana porque Néstor tiene una vez de mierda ¿cuánto cuánto? ¿17-18? sí, sí, sí pero es que además lo estáis tomando con cara o sea, estáis siendo estratégicos porque aquí la peña ya está acabando no es para meteros prisa o sea, está lo que queráis pero se nota es el último nivel ya es el último, ¿no? sí, sí el 8, ¿no? es el último esa, eh Borja, ¿tú has probado el botón de en medio? sí, sí, sí eso es lo que quiero ver ahora lo que pasa es que creo que no pero calla pero calla creo que no he configurado bien yo soy yo no aquí, o sea, Eric y yo realmente decíamos que era castear pero no estamos para generar un poquito de caos esto se juega con mando pero también te digo que el Kirby por cierto, ahora que han dicho lo de mando por supuesto porque como sea con mando me va a dar un algo también ánimo como quieras uy, se le ha saltado esto es un robo esto es un robo esto es un robo de proporciones épicas de puta mierda que no me jodas, tío requiere habilidad esquivar eso también te digo o sea, quiero decir yo me he hecho un partido de media puta hora o lo que sea sí, sí lo esquiva un y previo Pokémon o en lo que Brie mira los muñecos que están un poco más desconectados aunque ayer miramos un poco de cosas antes de irnos a dormir pero en lo que tal voy a volver a ir a cagar te lo digo hay una necesidad imperiosa es que lo tiene están pasando cosas en mi interior pero tú tienes el botoncito ese Laura no me genera a mí mismo al final que ocho pasan todavía no se sabe que ocho pasan está organizando todo Eric venga Laura que lo tienes me estoy en ello pero si se lo manda para la izquierda la va a desviar ah no no o sea esto se me va todo a la mierda ah pero aprovecha la cuesta casi hace la jugada no no los brackets se van todos a tomar a tomar por culo vale vale porque pasamos a la siguiente ronda cinco parejas a cuartos a cuartos de final o sea son quintos de final que no tienen ningún sentido de ahí pasarían cinco personas y solo se pueden hacer dos partidas así que dependería de quién puede jugar y quién no igual alguno dropea que sabiendo los que están aquí que van a esa ronda probablemente ocurra o tenemos que repetir alguna partida vale hacemos una fase y ya está ok si muy bien que me lo ha robado todo que mientras estaba hablando Eric me lo ha robado todo si 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 parecía párate ya párate ya estaba yo ya para entrar en el hoyo y me lo han robado todo y ahora como me muevo yo de aquí sin entrar en el hoyo pues tienes que ir o para atrás o entrar en el hoyo o aquí atrás le pego un torfón aquí para arriba si también también rebote pero con tanto el empate de reseña no claro el empate de reseña se llama y es lo que genera este caos absoluto exacto es lo que ha disfrutado ahí lo tienes como lo hagas te pongo un piso el aura vale Juan y Doc también han terminado oh que es eso que es eso Andalucía que significa el cambio pero bueno no me des pero tío pero que no tiene ningún sentido que no tiene ningún sentido acabo de llegar que estamos viendo a ver hay un torneo de Kirby joder que yo aquí había invitado a buenas personas la verdad pero esto que es todo es gente de bien es un juego de golf de Kirby de las NES no lo sé también yo en principio no iba a poder estar pero al final sí entonces al principio de la primera ronda iba a pasar Jen que era mi enfrentamiento pero Jen al principio o sea no está pero ahora también sí está entonces la primera ronda la hemos ganado los dos técnicamente porque no estábamos ninguno de los dos pero luego yo sí estaba pero luego ella no estaba pero luego ha estado y era octavo de final cuartos de final así que ahora en cuartos de final va a haber cinco parejas de cuatro no lo sé y la cosa no creo que o sea bueno si siguen jugando hoy después de la ronda esta yo probablemente me excuse porque tenemos que hacer el puto equipo de pokémon que al principio no íbamos a hacer el puto equipo de pokémon porque teníamos movida pero al final no tenemos movida por razones entonces estando aquí pues bueno pues nada porque llevo 50 minutos viendo a gente jugar a esto y no sé que estoy viendo pero es espectacular pero eso es un poco resumen de la situación global también me estoy cagando muchísimo rollo una cosa monstruosa pero ha cao como y de hecho acabo de cagar con un gol de chilena ha salido Ronaldinho por encima del juego y la ha dado de chilena a Kirby y ha marcado un gol que ha valido por 10 pero entonces tu victoria han sido los amigos que se han hecho en el camino o han sido los puntos los amigos ha sido durísimo Pazos tenía que remontar tres estrellas en la última pantalla lo tenía más o menos dentro de lo que cabe medio controlado y en el último punto ha dicho este voy a ver qué pasa si le da el botón para el botón y me ha robado otros puntos me he quedado con la filipolla ahí te sorprendería porque llevo fuera coña debe ser una cosa de cambio de metabolismo tal del cuerpo de actividad humana diferente a raíz de que soy una persona sana estoy convencido de que llevo meses cagando considerablemente más de lo que como y planteo unas pedazos de putas mierdas que no están para nada acompañadas con lo que mi cuerpo o higiene en la vida es una cosa monstruosa que yo te lo juro que no entiendo si tengo un portal dentro de mis tripas que llevan a otra dimensión donde hay alguien metiendo paladas de puta mierda es que no lo entiendo es espectacular es para hacérselo mirar es una cosa serie ahí me preocupa no es todo el tiempo vale vale ostras ganaba el host min nueva putada oye quien ha ganado de Kiara y Yuffie estaba viendo el Steven de pazos esto de lo que iba saltando ellos ha ganado Kiara bueno no está en el debe quedar poco ya ay pero espero que mi cadáver cause los mayores problemas a todos espero que acordáis he dejado y os acordéis de mi cada segundo que tengáis que cambiar un link del OBS pues si que me voy a acordar si si no si no tiene que ser vamos a ver a el hecho de que mi cuerpo tiene unos me voy a duchar me está subiendo la febre me estoy poniendo malísimo te ha dado te ha dado todas las ventajas posibles y has cedido has cedido nos vamos bueno pues entonces dejo yo aquí mis historias los moderadores se encaran y vuelvo en 10-15 minutos vale perfecto venga hasta ahora oye Pui un placer tío un placer un abrazo fuerte yo también he tenido un placer ha sido un placer me lo he pasado súper bien ha sido de los mejores de mi vida vaya Pui puedes hacer lo que quieras te puedes quedar con vosotros o te puedes ir no me voy a desconectar con todo mi dolor no por nada me quedaría pero que tenemos el programa ahora a las 7 vale perfecto así que me voy a preparar Peñita pues venga chato muchas gracias por todo venga si falta alguien me llamáis que yo estoy de suerte vale muchas gracias hasta luego pero guapo agradezco por venir a ver que ha pasado que ha pasado que hemos empatado otro empate pero por qué por qué hacéis estas mierdas me parece súper bonito que haber empatado sí es precioso a mí nos viene de puta madre que empatéis no en realidad nos viene de verdad que nos viene de puta madre porque no es lo mismo tener un empate que tener dos tenemos dos empates lo que vamos a hacer va a ser repetir un matchup pero los vamos a mezclar ¿vale? vas a hacer Borja Reseñas o Borja Maise o Laura Maise o Laura Reseñas si vosotros seguís en octavos ¿vale? o sea tiene que pasar alguien no podéis volver a empatar o ya tenemos que empezar a sacar el hacha está borracho de poder este caballero que está haciendo vale tendríamos tendríamos que repetir tres partidos pero ¿os ha dicho algo Jen? o le pregunto sí, sí ha dicho me ha dicho que llegaba en que llegaba en 20 minutos hace 23 minutos sí, sí vale entonces lo que lo que haremos ahora será una ronda que será para algunos cuartos y para algunos octavos va a ser una ronda un poco rara pero se arreglará con el tiempo fantástico pues si ya habéis terminado bueno os podéis ir yendo al lobby si queréis si ya habéis terminado vale perfecto voy a avisar a este guapo hasta ahora hasta ahora un placer Laura seguimos igual vale buena noticia gente bien tenemos un segundo empate bien sí, lo hemos visto lo hemos visto está borracho está borracho porque es lo que tiene empatar tienen que ser los mismos no, pero que 22 a 22 también hemos quedado nosotros claro, claro son los que hay al final se se tocan todos en morja, Laura a Maiche y tú reseñas vais a repetir en cuartos de final pero no contra el mismo rival vamos a cambiar ahora esta siguiente ronda la mitad estarán en cuartos de final y la otra mitad estarán en octavos todavía conforme vayamos acercándonos a la final se irá encajando todo en su sitio vale vale ahora tenemos que a ver que sí los que habéis perdido así lamento informar que el contenido de pies es de pago y aquí o sea poquina no no es la violencia es la verdad los pies que habéis visto hasta este momento en mi canal ha sido básicamente teaser de lo que luego encontraréis en los canales reservados para ello podemos a ello mi rival podéis subir al lobby cuando queráis vale voy a poner voy a poner eric voy a poner nuestra cámara ahora como habéis quedado felipe cual es tu campeón favorito del lor ha grabado la deshonra para andariel pues yo te veía andariel remontando ahí que es eso que se rumorea de que ha habido dos empates no se rumorea no se rumorea hostia ha habido ha habido vale pero esto solventa solventa varias cosas ahora lo lo apañamos puedo mantener los brackets sin tener que hacer nada que rápido piensa llevo en directo una hora en la que me he tomado un café he cagado y he estado viendo a estos dos hablar con Peña durante una hora ya está no he hecho nada más y sigo medio dormido que es lo peor me cago en dios tenéis que regalar 50 suben todos los canales correcto si estamos si estamos todos nos rapamos o algo ¿no? hago un repaso hago un repaso rápido ¿vale? para ver cómo ha quedado y me confirmáis en la primera sala Karmadok y Chiclana ha ganado Karmadok esto lo tengo que confirmar yo porque no está ninguno de los dos en la segunda sala Kiara y Yufi ha ganado Kiara ¿es correcto? en la tercera en la tercera Borja y Laura habéis empatado sí me han dicho una cosa ahora Erick que no es mala idea a ver qué te parece pero sigue vale ahora lo miramos la cuarta Jen y Felipe estaban ausentes los dos a la que venga Jen si está juegan o sea que siguen en octavos habíamos ganado los dos vamos a hacer se va a jugar normal entonces si viene Jen que en principio se supone que está viniendo vale está viniendo está viniendo quinta sala Andariel y Lara ¿ha ganado Lara? sí por lo que he escuchado correctísimo la cosa es que como que ha jugado luego esta hora y la siguiente no ha ganado me ha robado no me ha robado a nadie rada le ha robado la victoria a Vainty correcto rada le ha robado tengo clip tengo clip hay un hashtag perdón que es hashtag kirbigolf que si tenéis clips y tal podéis ponerlos por ahí al final se irán para ir a la audiencia nacional luego Twitter sí séptima séptima sala he ganado Rangu y Alex ha ganado Alex pero Alex abandona así que gana Rangu exacto la mejor victoria posible no gana quien tiene más puntos gana quien pasa la siguiente o sea Rangu podría no haberse esforzado en nada quedarse mirando el chat y habría ganado igual lo triste es que me esforcé y aún así perdí es que no sabes lo fuerte que ha perdido con el esfuerzo que le ha echado probablemente si me hubieras forzado menos habría perdido menos fuerte como reseña y finalmente tenemos a MyJ y reseñas que han empatado vale con esto gente tenemos una dos tres cuatro cinco personas en cuartos y el resto que o no han jugado o han empatado vale Rangu sea lo que sea en principio parece que te que te esperas dependería de si viene Jen o viene Felipe si uno de los dos falla como están un poco ahí al filo de la moneda Felipe te está yo estoy aquí Felipe te está que tiene ganas de jugar pues si viene Jen Felipe juega con Jen si no viene Jen Felipe juega con Rangu pasando directo a cuartos a Maixer reseñas Borja y Laura estamos Rangu y yo y diga va puta madre me tengo que ir a hacer el equipo Pokémon y gane otra vez aunque le gane yo gracias porque va a pasar lo mismo otra vez que se ha ganado hit Rangu por favor a mi me parece bien que maravilla acepto este destino best torneo ever es que han dicho por aquí pero igual no sé si sería más o menos justo pero han dicho por aquí y por qué no contamos las rondas ganadas no sé si que en vez de hacer todo esto contar quién ha ganado más rondas en la misma fase a ver yo imagino que si Rangu llega a la final la persona que le gane en la final no va a decir bueno pero es que me tengo que ir ganas tú es que tiene un momento en el que deja de funcionar pero a mí ser la medalla de plata me vale haciendo esto desempataríamos pero si si lo hacemos como lo estoy planteando jugamos más pues venga si los que tengáis tiempo queréis seguir jugando más yo encantado de la vida yo encantado yo 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 me lo he pasado yo quiero jugar lo que necesitamos ahora lo que necesitamos ahora es saber es que aparezca es que aparezca es que aparezca fantástico fantástico vale si te oye creo que tienes otro micrógeno en la distancia no muy lejos no te preocupes no te preocupes por nada vale parece que lo han secuestrado está muy chiquito está en el pozo no se te oye igual sean bienvenidos a una renovación de su como que Felipe la tiene en un sótano para no participar mi estrategia impecable se te escucha flojito creo que pilla otro micro no no lo tienes lejos de la boca lo mejor ahora mejor mejor pero sigue bajito bueno pero yo te subo subidla ya está ya está yo te escucho bien lo siento un montón que es que yo en mi cabello me he apuntado desde hace mil años y es que lo llevo diciendo un montón de tiempo que era a las ocho y yo tenía pensado que era a las ocho pobre no si es que lo dije ayer en directo dije mañana empezamos directo a las siete porque esto empieza a las ocho lo siento un montón no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque a Maisha y Rada ya nos han jodido bastante el espectáculo pero que y reseñas y reseñas es que para mi para mi reseñas y Rada son la misma persona un montón chicas y chicos de verdad perdón o sea de verdad que lo tenía o sea lo tengo en mi Google Calendar aquí guardado te creemos no pasa Jen de verdad que no pasa absolutamente nada que está todo reorganizado y preparado y montado para tu llegada antes de o sea vamos a decidir cómo se hacen los enfrentamientos ya que está Jen vamos a poder hacer tres partidos de octavos más Jen y Felipe vais a ser juntos ahora nos ponemos si lo configuramos todos Borja, Laura, Amaisha y reseñas vamos a ver quién se enfrenta a quién ¿vale? Borja 1 Laura 2 Amaisha 3 reseñas 4 empezamos con a mí esto me ha quitado la oportunidad de llegar a las borja contra Amaisha 1,2 reseñas 3,4 Borja contra Amaisha y reseñas contra Laura ¿vale? fantástico y si volvemos a empatar los cuatro entonces ya los echan el torneo ya está bien hombre quedáis eliminados quedáis directamente eliminados aquí hay conflicto nada de paro vale entonces disculpad un momento es que me he levantado de la silla estoy con fiebre me he mareado me encuentro bastante singular pues yo creo que es que me lo ha pegado mi niña claro es lo que pasa es lo que pasa los niños son placas petri placas petri y aún así con fiebre ha ganado o ella ves imagínate imagínate lo bueno que es Doc o lo malo que es el Puy te tiene que despear que no sé si no sé si Puy sigue por aquí pero que pase él que yo se lo he dicho es que yo cuando hemos acabado se lo he dicho no me encuentro muy bien si tú quieres seguir sigue tú que de verdad le puede decir lo que pasa que Puy tiene directo a las 7 y lo estaba preparando pero que pasa que toda la parte de aquel lado va a pasar gratis todo el rato eso ya yo también quiero pasar gratis el curso de torneo pero es uno de los eliminados venga ahora la ley yo aquí en un duelo a muerte y todo el mundo pasando de ronda porque sí es que sí tío no puede ser no puede ser vaya tongo es que como las semifinales son mañana y por o sea el lado este al final ha pasado directamente alguien hasta la semifinal en el otro lado de mi bracket no 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 tenemos a nadie en semifinal todavía tenemos a gente en octavos vale vale no es que iba a decir que no me importa si no os importa a vosotros yo juego si me encuentro mejor mañana el partido con Kiara sé que ahora le parece bien es que otra cosa me va a hacer y una hora y cuarto sin hacer nada estoy viendo el cerebro de Eric funcionar desde aquí si eso si eso le cuadra a él por mí estupendo eso me cuadra porque tenemos que repetir media ronda de octavos vale vale pues si os parece bien si le parece bien a Kiara y si no escuchadme me parece bien que pase Kiara es que yo es que de verdad que me quedaría pero es que me encuentro doc no te preocupes doc escúchame lo que tú quieras decide tú porque podemos hacer las dos cosas según te encuentres lo dejamos pendiente si quieres y mañana dices como es vaya que mañana esté con 38 en la cama y os diga si Kiara pasa directa puede pasar directa hoy o mañana vale contamos que jugáis mañana y si mañana no te encuentras bien pasamos directamente aquí vale hacemos eso hacemos eso entonces en las olimpiadas también que te recupere camita y caldo de pollo mucha suerte a los que os quedáis todavía para jugar venga gracias entonces ahora lo que yo tengo que saber es que qué cámaras capturo la sala 1 será Borja versus a Maish esperate un momento espera si Borja ah vale en la 1 no 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 ponme en la 3 que ya está Borja con Laura Rex y Borja ya estaba lanzando bueno era Laura era yo vale pero a Maish también estaba lanzando no yo prefiero que reseteemos todas las salas y que después elijas uno de cada ya está no no lo digo porque así no tenía o sea si podíamos juntarlos en las salas que ya estaban ya las tengo capturadas sabes entonces no teníamos que hacer no tenía que volver a capturar nada pero bueno da igual capturo pero estoy cambiando parecía todo a las 4 de la tarde estoy cambiando las salas del discord si si lo se lo se yo ya me entendía pero es igual no pasa nada tira para adelante vale jen y felipe ahora nos pondremos vale la gente que está ahí creando en la sala 1 Borja Maish uno de los dos que me pase un link por favor para ponerlo en el pero se puede crear la misma sala que estaba creada ya pero no lo estamos haciendo así pero no pasa nada pero no pasa absolutamente nada si te quedas con la mía digo Pazola yo la tengo creada ya ahí puedo invitar a Lara no pero la tuya la has tocado tú ¿cómo? bueno sí bueno sí yo también tengo una creada yo de momento yo de momento aprovecho para recordar que el directo se ha potenciado a poner ZXT que tenemos estos premios espera un momento que tenemos estos premios maravillosos para el ganador o ganadora he hecho una transición al mismo plano porque soy el puto amo en realización el mil de el mil de blanco vale tenemos estos premios para ganador o ganador el rectángulo del infinito y esto es importante esto es muy importante antes han canjeado un anuncio y os lo vais a comer con patatas bien gestionado ese anuncio vale va a haber un premio especial para los que pasamos esforzándonos eso eso esto es como la vida real lo que cuenta es el resultado claro pero esto esto es como la vida los que más se esfuerzan a veces se comen una mierda también a veces solo cultural esfuerzo cultural esfuerzo gracias por la raid Tiara vale lo que no hemos comentado Rangu tú una mano en cada huevo estás solo hasta que pase o Laura o resellas era lo que te iba a decir yo hoy ya no o a qué hora sería tú hoy ya yo ya vale a ver Borja o Amaise que alguien me pase un link ay sí yo a matar a su madre no sé si Borja lo está haciendo uno de los dos pero Amaise lo estaba haciendo yo y ahora lo montamos voy a hacer un kick and man que estaba muteado perdón que estaba muteado digo ¿tú puedes poner tu pantalla a 50 Hz a Maise? sí es que yo no pero supongo que no pues que lo haga Maise vale pues esperad el Temi cuando pronto se iba a dar la clave de la vida ha tirado anuncios claro porque es relevante lo de la pantalla porque el juego este va como va entonces el que crea es mejor que lo haga hace 50 Hz porque si no todo va muy deprisa se vuelve loco yo no sé si puedo hacer eso bueno yo creo que a 60 va bien o logras sí a 60 puede ir bien pero a 50 va bien seguro pero bueno ahora lo veremos entre Jenny y tú y ya está vale vale si a mí a veces se me vuelve loco pero la mayor parte del tiempo va bien pero sí el que se vuelva loco es la putada a mí yo o sea personalmente me lo estoy pasando muy bien y eso que estoy viendo retazos de partida está muy guay está muy guay a mí me traíais una mala suerte cabrones es un juego han dicho el nombre en el chat y me he acordado eso es el karma eso es Petit Sweet claro es que crean presión crean presión crean presión claro aparecen en la partida y ya pues claro ya tengo esto para pasarlo entonces tengo que pasar yo el link o lo pasa lo que diga mira es Borja contra Maise siempre su Felipe Lara pues sí mira te puedo si pasa el link tú y ya está ahí tenéis ahí tenéis los carteles ese es el nuevo vale pues me lo voy a guardar vale ahí está creo que lo he hecho bien pero lo que tengo que pasar es solamente la invitación porque la captura ya la tenéis no 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 vuélvemela a pasar porque estamos tomando las alas vale Borja Borja esto pa ti Borja estoy viendo tu stream y tienes un pelazo madre mía lo de Borja ya ves tiene un pelo increíble en realidad no porque el mismo pelo que tiene Borja en la cabeza tengo yo en los huevos en los huevos que imagen tú que cosa más bonita oye bien bonitos son bueno pero así pero te lo planchas también pero entre eso y la tula y la temperatura al agua son como los bigotes de los gatos lo usan para la distancia ya tengo el de Amaise necesito un link de bueno allí en Felipe me lo has puesto en dos sitios Eric ¿cómo? ah sí perdón vale me falta el de Laura o Laura o reseñas no nos hemos puesto de acuerdo todavía y Lara o Rada estoy en ello aunque Rada si quieres hacerlo tú que yo soy un poco torpe vale tengo que crear una sala nueva entonces lo que quieras sí por favor y pasarme el link del OBS ¿el link del OBS? sí sí o sea me tienes que pasar otra vez la captura de la pantalla entiendo que es la misma ¿no? eh sí vale sí pues si es la misma si la tienes ya hecha pásamela bueno porque nos está costando más ahora que cuando quedamos a las cuatro para hacerlo por primera vez de verdad claro porque yo entiendo que puede invitar a Lara a este a esta ahora Eric y yo os invitamos a una cosa super chachi y vais y empezáis a empatar no 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 perdona yo perdí totalmente ahora métete aquí a ver si funciona yo lo voy a hacer para mí ahora me dirán si tengo que crear no eso no es eso no es eso no es rada pero quiero probar si funciona con Lara para no pasarte algo que no es a ver y dramático que es es que puta imagen te voy a la cabeza ahora mismo de pazos tú no vale ya te veo no puedo echar a White cuidando de aquí no me deja echarlo sabéis más o menos lo que hay que hacer yo me he leído antes hacer como la hora y pico lo del discord y se me ha ido completamente si quieres si quieres Eric ves con ellos a la sala 8 se lo explicas en un momento y yo voy recibiendo las invitaciones y voy vamos a la sala que tiene vuestro nombre y lo hacemos en un momento vale guay vale hola hola que tal no se si está ya tendría que venirse también porque también le atañe a ella si se vendrá ahora supongo pero igual puedo moverla que probamos a crear los dos y a ver a quien le funciona o como va a ser Jen Samu te ha gustado las metidas aquí bueno crea tú y que después hola hola perdón estoy atentísima perdón hola saludos lo siento un montón no pasa nada no pasa nada lo apañamos en un en un momento yo me miré lo de crear la sala y cargar la ROM y todo eso y me miré las instrucciones del juego pero no entendí nada vale tenéis que entrar al SNES Party yo estoy en el ah en SNES Party yo estoy en Cosmi.io vale yo estoy ahí con el juego ya cargado tienes el juego ya cargado estupendo yo eso no pusiste el monitor a 50 Hz mi monitor si es que creo que es que mi monitor es una cosa de 49 pulgadas muy loca voy a intentar hacerlo ahora mismo flexiando si es que mi monitor es muy loco pero voy ahora mismo a intentar pantalla avanzada vale si el juego tú lo escuchas y lo ves bien no hace falta me deja solo a 60 vale pues igual lo vas a escuchar un poco loco quítale el volumen o pónselo bajito porque el juego se mueve a 50 Hz y al ponerlo a 60 hace cosas raras pero es es visual y auditivo no es nada es que mi monitor está de 240 o sea mejor no lo bajo a 60 lo dejo a 240 si tú el juego lo ves bien no si lo escuchas bien va qué va a Speedico va a tu ru ru ru通 pues prueba ponerlo a 60 a ver que tal si no Felipe tu monitor tiene para 50 no tengo ni puta idea no lo sé ahora va más normal no sé ni como se consigue banal mi monitor lleva puesto 4 años ahora 60 va más bien va más bien vale tenemos la opción de 100 a 60 si quieres probar en un momento botón derecho En el escritorio Configuración de pantalla Esto Felipe, tú lo has hecho bien Baja hasta abajo y le das a configuración de pantalla avanzada A ver, lo tengo a 60 Vale, ¿tienes 50? Yes Sí Le he dado, se ha puesto en negro Está haciendo conservar cambios Vale, lo tengo a 50, perfecto Vale, de puta madre Pues si tú eres el host, el juego irá How Miyamoto Intended Vale Entonces hago yo lo de crear sala O sea, me miro lo del este y lo sigo a los pasos Que parecían sencillos, entiendo Bueno, te lo explico ahora aquí Porque igual no hace falta ni que hagas login Entra al Cosmi, crea una sala Crate a Roo Busca... ¿Privada? Buscas... Sí Antonio, se llama la sala Fantástico Ah, con mi padre, perfecto Vaya Ahora busca la... La tal El juego Que tienes el enlace para descargarlo también ahí en el Discord Sí, me lo he descargado y lo he abierto No sé si, pero busco dónde, en qué lugar Dentro del este Bueno, cuando estás en el... En el SNES Party Le das a Browse Y lo eliges y ya está Sí, se te ha cargado el juego Ya lo has hecho bien Voy a volver a leerme en el Discord ¿Dónde están las cosas? Creo el este Ah, bueno, pero la sala tengo que pasarla para que entre ella Antes de hacer eso No, no, puedes hacerlo después de que ya hayas arrancado el juego Aquí no tengo ningún browser, entonces Yo tengo un sofá en el que estoy yo sentado Y ponelo, haz vídeo, apps Punto final ¿Cómo? Entra... Te paso por general el enlace Vale Entra ahí, ¿vale? Y sigue los pasos conmigo ¿Lo tienes? A ver, es que estaba en lo de loggear de antes Salir de ahí, fuera eso Entra en el room, start playing Ahí está Sí, pero bueno, es lo mismo, de todas formas Create room Privada, Antonio Create ¿Me vas a ir saliendo a mí? En el centro no te sale Load room file to play No, me pone load video apps Son las dos opciones que tengo Y hay un sofá y estoy yo sentado con mi parrillo Vale, tú no estás en el SNES party Estás en las otras cosas que tiene esto Claro Entra... O sea, el enlace este a dónde te lleva App.cosmi.io Tendría que llevarte a SNES.party No mucho, la verdad O sea, eso sí Pero luego le doy a lo de darle a hacer una room Y me lleva a eso Vale, pues esto tiene que ser cambiar el modo de tal Porque el Cosmi este tiene como varias cosas Y una de ellas es jugar a la Super Nintendo Así que hay que mirar dónde pollas está esto para cambiarlo En alguna de las opciones... Igual... Ah, cuando haces la sala Sí Cuando haces la sala Asegúrate que le estás dando al SNES no sé qué Todavía otra sala más Pero es que no me deja... El canal de pazos, de Twitch, perdón ¿Es 64 o es barra baja 64? Es 64, ¿no? No tengo ni idea O sea, le doy a crear room Pazos es... No tengo abierto aquí 64 sin barra baja de nada Gracias O sea, le pone crear room privada, no sé qué Pública, no sé qué Habitación... O sea, nombre de la habitación Y luego un desktop Sí, ya lo Admin permission by default No tengo más opciones Ya lo Ahí nada más Vale, pues no crees la sala nueva Entra al enlace y quédate donde te deja Vale Te vas a click here to start a... To create a room and start playing Me lleva lo de AppCosme y tal Vale, pero estás viendo como el simbolito de... O sea, el mando Ah, bueno, sí Un montón Vale, ahí dale a browser En el centro Ah Ah Y entonces aquí hago lo de... O sea, aquí abro lo del este Lo del... Exacto Desde aquí directamente Que esto es como una sala creada Generada sola Le das al juego Y después invitas a... A Jen Entonces, Felipe ¿Hoy me ganas? ¿O qué? Guiño, guiño Bueno, a ver, no lo sé No sabe Porque la posibilidad es que Si se juega más hoy Yo tengo que hacer cosa de Pokémon Pero si no se juega más hoy Y es mañana Tampoco sé si puedo Porque un colega mío se va a Japón Y en principio vamos a tomar algo Para despedirnos Entonces no lo sé Pues que suba a tu casa Y disfrutéis de este maravilloso torneo juntos Esa es Lo vamos viendo Yo es que donde voy No tengo internet como para hacer directo O sea, voy literalmente al campo Entonces... Vamos, que la otra opción Es que no pasemos ninguno de los dos Y que Rangu gane Como hagan la ronda anterior Sin ganarla Hostia, son muy bonitos Que es una opción interesante Vale, si estoy... ¿Rangu es quien está malito? ¿O quién está malito? No No, no Rangu... Vale, ahora que estoy dentro del juego Le doy a lo de crear La sala, entiendo Ahora sí No, no, ¿tienes el juego ya cargado? Sí No le des a nada Dale a Invite Friends Arriba a la derecha La sala ya está Invite Friends Vale Copio el enlace y lo pongo aquí Exacto Ponlo en general mismo Y ahí tiene que entrar Yo tengo general abertísimo Mira, más rápido que inmediatamente Ahora lo que tenemos que hacer Es lo del OBS Ninja ¿Vale? Vale, eso yo controlo No, solo tiene que hacerlo Felipe Ah, de puta madre Tú da ánimos Ánimos Felipe Hazlo con... A mí con Chrome no me va Me va mejor con Firefox O con Edge Sé que es una raro, pero... A ver, lo he usado con Chrome Stories Pa' jugar con VR Ah, vale, vale Y no me ha dado problemas Mientras no te voy a meter la cámara Mejor porque así no se jode el OBS Ninja No, no Solamente es la... O la ventana Que sería el negro del entero O la pestaña Que... Que lo permite hacer también Ahí te paso el enlace Del OBS Ninja Ahí le das a Remote Screen Share into OBS Vale Le das a Select Screen to Share Y ahí ya puedes elegir... La de juego Ventana o pestaña de Chrome Uy, qué loco Esto entiendo que sea juego, no sé Pues era el SNES Party El juego O el Cosme No, lo tengo muy claro ¿Lo compartes o pongo otra cosa? Con eso en principio, vale Si lo compartes por el general Eso es lo que pilla pazos Para montar la cámara Vale Pues el enlace Ojito Pilla el enlace De abajo El que pone View No el de arriba Ya 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 Bueno El de... Cuando pone copia de su URL En todo ese Tal Ese 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 Si copias el de tu URL Ese no sirve Pregunta ¿Es mejor que conecte un mando O rollo el mando a la Xbox O con teclado y ratón me apaño? Lo que queréis Los controles son muy sencillos Vale Podéis configuraros Mapearos los botones Con el simbolito de la tuerca Que tenéis en el... Voy a proceder a chocar un mando Vale Pues en principio Entonces yo también En principio ya lo tenéis Ahora os lo configuráis Y lo toqueteáis como tal Perdón Asistencia técnica No veo la tuerca Veo un stop Veo tal Ah, la tuerca Al lado del control El vale Soy tonto Esa es De hecho creo que es en el... Troller Que tú eres el controller 2 Porque Felipe es el 1 Creo Eso ya... Ahora lo miráis Y trasteáis un poco En principio Nosotros estamos en partida ya Estáis juntos en el mismo juego Vale Tenéis que comenzar la partida Al final es Dos jugadores Lo dejáis todo por defecto Os metéis en el Whipsy Woods Que es el primero Y a jugar ¿Vale? Vale ¿El juego lo habéis visto un poco? Muy poco Yo he estado viendo este rato Para la gente que está jugando Vale Pues esa es la idea Que no hayáis visto tampoco Tampoco mucho Ah, vale Tenéis que golpear a los enemigos Se convierten en estrellas Hacéis aparecer el hoyo Entráis al hoyo Y al final del nivel El que más estrellas tenga Pues más puntos se lleva Vais a jugar varios hoyos Y se van contando las estrellas El que acaba el nivel No tiene por qué tener más estrellas Que el otro Puedes acabar el nivel con menos Ahí ya está la estrategia De ver si le robas las estrellas al otro O vas directo al hoyo O como quieras A nivel controles Es muy sencillito Pero tiene mucha estrategia Tenéis O sea, es que no hay tutoriales Ni nada Es ir probando Ensayo y error Una cosa Hola Hola ¿Qué tal? Lo que me ha pasado Felipe No se ve nada No sé qué me ha pasado Ya lo he visto Es que lo he puesto Pero ha habido un momento Que ha hecho clic en algo Y se ha quedado en negro Entonces no sé si Vale Pues si puedes volver a capturarlo Es capturar la ventana Bueno, ahora te la explico Averick Pero es que no No me sale nada ¿Queréis que el botón no? Sí, yo lo he abierto ahora Y tampoco Vale, ahora sí Ahora sí, perfecto Si lo puedes poner en Pantea grande y tal Y yo recorto ¿Hay botón de pantea grande? Ah, no, no Bueno, déjalo así Vale, perfecto Vale, pues ya está Pues yo me voy Y cuando estéis listos Pues ya me decís Hasta ahora En principio ya está, ¿no? Yo creo que lo tenéis Sí, yo creo que estamos Vale Pues vamos para allá Y para ir montando las alas Y eso Venga, hasta ahora Vale Hola, Felipe ¿Qué te parece? Si en lugar de jugar Hablamos de Oter Wild ¿Qué te parece? ¿Qué tal la experiencia? Bien Pero el final Hasta que no vi el final Del vídeo de José Ju No me reconcilié un poco Con el final Yo es que me pasa No sé si te lo has leído Pero me pasa Cuando llegué al final de Loiter Que se parece un montonazo Lo que es todo el juego A un cuento de Asimov De las novelas cortas Vi el final de tu directo Lo vi entero Pues se parece un montonazo A lo de Si no sé si te lo has leído Pero es cortito Está muy guay Y cuando empezó el final De eso Fue como Vale, ya sé que está pasando Y me gustó mucho Me pegó fuerte A mí también A mí también Pero fue mucha O sea, sería confusa Porque todo el mundo Me dijo Al final todo era click Y para mí al final Nada hizo click Entonces Expectativas A ver, también Es que eso Es que es un juego Que todo el mundo Está hasta arribísima con él Claro Y claro Luego igual Te dicen Es lo mejor que me ha pasado En la puta vida Y llegas Y no es para tanto Y es comprensible Claro Bueno, increíble experiencia O sea, 10 de 10 De mis mejores O sea, mis juegos favoritos Pero es verdad que Si no, no Es una cosa Lo quiero ordenar en el tiempo Porque en mi cabeza Yo que sé Yo esperaba Bueno, es que no quiero hacer spoilers Claro Yo esperaba como otra cosa ¿Sabes? Que me fueran a contar Como muchísimo más lore al final Y fuera a ver las vidas De esos otros personajes Y otras vidas Y al final no Pero bueno No me pasa el DLC todavía ¿Eh? Nada, pues ya Date, bueno O del tirón O date un tiempo y lo juegas La semana que viene Lo juego, sí El lunes o así Ahí está, puta madre Sí Lo malo de esto De este puto juego Bueno, yo también A mí me gusta mucho Y de vez en cuando Me apetece Y me lo vuelvo a pasar Y me lo habré pasado ya Como 50 veces Pero es un juego Que no se puede rejugar Entonces Si llega un tiempo Porque lo maduras Y lo tienes ahí Cocinándose Y ya le tienes Todavía más cariño La única forma de revivirlo Es a través de otra persona Te aviso Eso me ha dicho todo el mundo Por eso lo estaba jugando Y de repente tenía como 50 personas más de lo normal Y todo el mundo Ah, yo lo jugué en su día Me encanta ver Cómo lo estás haciendo tú Y yo Bueno, gracias Es duro Yo llego a obligar a amigos A traernos a casa Y decimos Vas a jugar a esto Y entonces Esa persona juega Y yo miro Y ya está Porque es que no hay otra forma De... O sea, no puedes Y es la hostia Ver a gente en plan Entrando de nuevo Exacto Vale, ¿tenemos que jugar ya? O en algún momento Nos dirán Ya podéis jugar Yo imagino Teniendo en cuenta Además que vamos Una ronda por detrás Del resto Imagino que nos ponemos Cuando queramos ¿No? Sí Vale Yo no sé jugar Espera Dame un segundo Que a los controles otra vez Yo no he jugado Es que como O sea Yo en principio No iba a estar Porque tenía una historia Al final no Y he llegado tarde Y tú no estabas Y tal Me he pasado una hora Viendo al resto de la gente Entonces Todavía no sé O sea Más o menos Con lo que he visto Creo que entiendo Que sucede SDF Z y X O sea Estos botones Hacen cosas No sé que hacen Pero hacen cosas Y luego con las flechas Del teclado ASDF Z y X Vale Sí ASDF Y luego las de bajo Z y X Hacen movidas Z y X Hacen Y B Left, Right L, B Pero X, A Creo que es SD Z y X Mejor SD y Z y X Hacen movidas Como los del ratón Los O sea Los del mando Los típicos del mando Hola 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 Buenas horas Saludos Podemos jugar ya Si queréis empezar ya Estupendo Le doy a dos playgame Estamos los dos dentro Y debería funcionar Cuando empiece Os dará unas opciones Como de selección De ángulo de tiro Y tal Dejadlo en normal Vale Olvidaos Vale Lo de cambiar menú Lo has hecho tú Jen Vale Perfecto Estamos los dos dentro Increíble Vale Voy a miraros Que estáis en la sala 4 Como has ignorado A Laura Y reseñas ¿Eh? ¿Por qué? Porque has dicho Vosotros A vosotros Ya está Y te has ido Cuando faltaban ellos Pues sí Pues me he ido Eh Vuelvo a no ver Felipe ¿Pero qué pasa? Pero por favor ¿Por qué se ha quedado esto quieto? No sé Hace un momento te veía Yo veo que va normal Mi mano Ya no Pero se le va la olla Ya lo veo Vale Se me va desconfigurando Pero no te preocupes Y si quito esto Se va a quitar Bueno pues mira Se queda a su puesto Tengo una cosa de alerta En mi coche En mi streaming va a ser No te preocupes Que yo esto lo gestiono Mientras se vea Sí ya está Más que suficiente Mira Ya lo hacemos así Lo estiramos y fuera Vale chachi Pues sí Podéis empezar Eric el primer nivel ¿No? Wispy Woods Wispy Woods Che Palante Pues ahora palante Voy a Voy a hablar con Laura Y Reseñas Vamos Pero es a Button Uno Ahora venimos Ahora venimos Ay Mirad atrás Ahora venimos No sé cuál es Ah el Button Será Yo le he dado al intro Y se aparta Vale Vale No intro no Ah Empate Pero bueno Eh Oye Por favor Tres Esto es para empezar Supongo Seis Seis Let's go Mis amigos Eh No sé los controles Así que bueno Ok let's go Order Vale Ah vale Ok Ay Ay ahora que pasa Hasta Lo que he visto antes Es Hay muñecos Les pega Se convierte en estrellas Y luego cuando queda uno Se hace un Agujero de golf En el suelo Y Y que vale dos estrellas Vale Pero se puede pegar a la gente No tengo que ir comiendo estrellas Joder Sí El que más estrellas gana Tienen al final por ganas Y si pasas por estrellas de otros Y las quitas Si le pegas al otro Le puedes quitar Poderes que tiene Como que se cansan Y se echan siestas No sé No he entendido mucho más Empiezas tú Supongo que has ganado la tirada Sí No tenemos nombres No tenemos nombres Se podría poner nombres No sé Ah bueno no Se lo tendría luego Para dos estrellas Yo estoy intentando hacer movidas Te lo juro Enter Igual con lo del Con el was y tal Bueno con no sé Pues No estoy andando a la A Estoy andando a la S A la D A la F A la X Y a la C Estoy combinando Me ha sido todo un descubrimiento A ver cómo funcionan los controles Pero No me muevo O sea Y vuelvo a ver controles A F S D Z X D Enter Shift Select Shift a lo mejor No Te juro que le estoy andando a todos los botones Te lo juro A todos Los posibles Yo confío Tú dale Espera Lo lograrás No 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 Pues Si no Si se puede conseguir para jugar comando Pero no sé cómo se hace Entonces yo prefiero tirar pa'lante Y si tengo que pegarle porque todo eso Todo el teclado Pues en algún momento encontrará Claro Vuelvo a ver por si me he pillado Ah Controller 2 Igual yo soy Controller 2 No Controller Controller 1 No Claro Y si le digo A mí no me hace nada tampoco Y no puedo saltar No puedo Enter Y saltarme el turno ¿O qué? Mandito No Es que no tengo mandito O sea bueno Tengo un mando Pero me esperaste 0,5 segundos Si no no Dale dale Cero prisa Espera Voy a ver si Puedo conectar el mando A ver si soy yo No me está funcionando Los No pero no O sea Al intro de esta mando Me estaba funcionando Antes O sea que entiendo que sigue No pero aparte Su muñeco es amarillo Y yo soy rosa Y yo soy rosita Un mando Un mando además Como de 30 años Posterior a este juego Pero vale Vamos a ver Conecto bandito Aquí recursos no faltan Conecto bandito Vibra Vibra bandito Se enciende la luz Mando xbox Usando configuraciones De yen Bueno si steam Pero no es tu fiesta Vale Yo creo que no me ha detectado El mando Porque Aquí Pues no No va Selecciona un control Y Felipe del otro Si no se lían Felipe que control Tienes tu Yo tengo el 1 Ah pues yo el 2 Claro A ver Es que esto tiene sentido Ahora A ver No Bueno yo estoy puesto En controller 1 Yo estoy puesto En controller 2 Debería estar bien Entonces Pues Ni el mando hace nada Y si recarga la página Nos vamos a la mierda Probablemente No No lo se A ver Que metas F5 Tú me estás Ah He hecho algo He hecho algo Eso es que ya has fijado Como la dirección de tiro Creo Y ahora aquí Es para poner Sí Ahora es para poner Que vaya más o menos Hacia arriba O hacia la izquierda A derecha Y luego la fuerza Con la que la tiras Pues Para acá Yo diría A F D O ¿Cuál es la D? Wow Tremendo tiro Increíble Lo sé Vaya una cachetada Le pegaste Sí, sí, sí Estoy tremenda No sé con eso Vale Izquierda-Derecha Va al revés No Dios, qué cojones Acaba de pasar Porque he saltado 5 distancias Gracias a la persona del chat Que me ha dicho Que tenemos que seleccionar Controles diferentes Eso ha sido un punto Pero porque este botón Me manda A distancias de 18 casillas A ver ¿Qué cojones Acabo de hacer? Seleccionar Que vas para la izquierda Eso está muy bien La verdad Y ahora es la fuerza Vale, pero A la izquierda-Derecha Con la cruceta Hacia arriba y abajo En esto, ¿cómo? Claro, como si fuera Una bola de billar ¿Dónde le daría? Vale, a la X A la X se cancela Lo de tiro eso X cancela, vale Vale, y se puede Se puede preparar eso De antemano Con esto A la Manteniéndola X Una vez Sin estar dentro Puedes preparar Lo que es así Como curvatura De lanzamiento Pero lo que yo Quiero saber es ¿Cómo hago Que no esté Disparando a la luna Por ejemplo Vale, no Vale, vale No, la cosa es que Vale Se puede lanzar Como en plan Bolea o normal Y eso es con Arriba-abajo En la cruceta Para cambiar entre Que vaya por el suelo O que sea una patada Ah, vale, vale, vale Y si no es los lados Pero Y luego A los lados Es para desplazarse Pero de una forma Como muy rara En plan O sea, le estoy dando Solamente a la izquierda Y está pegando Estás Ya No entiendo No sé muy bien Y por esto he pensado No, porque tampoco había Un stick Como los de ahora ¿Qué criterio sigue esto? Ah, mira, mira Ah, no, porque va a girar Ah, claro Porque gira sobre Mi muñeco está pegando Mi muñeco está rotando Ah, vale, vale Ahora lo entiendo Pues ahí lo revientas A ese Bueno, el de fuego Luce es Keri, eh Yo le daría al otro Que parece más frente Que mi muñeco rota Claro, dale directamente A uno de esos, ¿no? Vale Apúntalos a ellos A la X ahora No, no A la Z No, a la Z No sé qué cojones he hecho Me dicen que es mejor Pegar al Moai de fuego No sé Vale, a la S No, a la D Es para empezar a lanzar Y tú otra vez a la F ¿O cómo? No lo sé D o F No lo sé No, a la F no A la D otra vez Pum, putiaso Claro Toma Se convirtió en fruta Tomate Oh, mira, mira Y además ahora tienes dos Ahora tienes la super Claro, ahora sí Ahora el que vaya al agujero Gana O sea, tú puedes tirar al agujero Y entonces te llevarías dos O puedes ir a por la mía Y convertirle Y buscar llevarte tres Es un poco la estrategia Más o menos creo que he pillado Un 10% De lo que está pasando También por lo que está diciendo esta gente La persona que está como Expectando O sea, el invitado Le va con un lag del carajo ¿Ah, sí? Y ahí vas viendo tú No sé qué ha hecho Sinceramente Ah, claro Yo reboto Tremendo putiaso Claro Me agredió Pero bueno Stop violencia ¿Qué está pasando? Ah, la fuerza Claro, la fuerza influye La fuerza influye, claro Dale ahí Pero medianamente fuerte o flojo ¿Sabes? Vale, era la D Sí, D para empezar a lanzar Y ahora a la mitad Más o menos O menos Pero era la D D, D, D Ahora la D Y empezará Y a la D otra vez Cuando quieras Seleccionar Vale, voy a darle así Medio suave Ahí, ahí, ahí Tremendo Increíble Tremendo Ahora el otro tomate ¿Dos tomates? Joder Joder Ensalada de puta madre Vale, vale Hasta luego Salimos sabiendo más o menos Como funciona las cosas Ya es una victoria Sí, sí, está bien Está bien, está bien Vale, me está gustando Me está gustando Piensa en el golf de la Wii Yo no tuve la Wii Yo tampoco O sea, yo no tenía dinero Para consolas Mi madre pensaba que eran del demonio Con lo cual Estoy subestimando ¿Enter? Quizá Sí Vale, sí, enter Estoy subestimando mi experiencia Aquí con Vale Empiezo yo ahora Vale Sí ¿Qué cojones se acabo de hacer? Ah, tienes que saltar por arriba Para entrar A lo mejor ¿No? Sí, pero porque Le he dado Vale Ahí, claro ¿No? La cosa también Es que he visto que hay gente Que se cae en algunos mapas Pero no sé O sea, no sé Oli No sé por qué Ola ¿Cómo va eso? Ya controlamos más o menos Lo tenemos dominado ya En realidad no Pero más o menos Dale arriba Dale arriba Para hacer Para saltar por encima Ahí está Ahí lo llevas Pero pregunta Es que antes he visto Que había gente Que se estaba cayendo fuera O no sé qué Sí, es que te puedes ir fuera Pero quiero decir ¿Cómo? ¿Cero B o B? O sea, todo da vacío O hay sitios en los que rebotas No entiendo Eso verde Eso verde Si vas a ras de suelo Vas a rebotar O un poquito elevado Vas a rebotar Ah, vale, vale Si no te vas Vale Claro Si saltas Harás un bote Sí Si voy relajado Reboto Claro Si intentas ir a ras Desde ahí Me voy a tomar por culo Porque voy a ir para arriba Pero ahí no vas a entrar Porque el muro te va a dar Si intentas ahí Rebota Ah, bueno, claro El muro te va a hacer rebotar Hacia atrás Tienes que saltar Para pum Caer y pum Increíble Más pa atrás Más pa atrás Que si no te vas fuera Claro, pero es que no sé Si tengo yo control sobre ese Más pa atrás realmente Ese control es la potencia Que tienes que darle Menos potencia Ah, claro Claro, claro A ver si intenta Y si no Me voy a ir a esta esquina Que me da más confianza Si Si lo clavas ahí en la esquina No, ahí no En la otra Que no la tengas A tengas No te dominas Yo soy un maestro Nací sabiendo jugar Este juego ya ¿Por qué estar haciendo Esto no lo hacía antes Lo de parir para abajo Le doy yo a la Claro, esto es el efecto Que le das a la bola A tomar por culo Se va a ir a Francia Esto tú Y si dejas que se te vaya No, pero esto ha sido Ha sido el nombre de la ciencia Quieres saber si luego Volví a subir y bajar Ahora ya sé que no lo hace Vale Ahí lleva El jugador de Kirby Empírico De todas formas Si le pegas folladísimo Sin subir Sin hacer Bolea aquí Con la cuesta Tiene esto Tiene inercia Hasta ese punto Llega la ciencia aquí también O sea Sí Pero esta cuesta Es muy pequeña Y te pegas el guarrazo Porque Alex lo ha intentado Muy fuerte Ha sido bastante bonito La verdad Sí Momento para recordar Gente, recordad del chat Que miraremos clips luego En el hashtag Kirbygolf Bueno, luego Igual si acabamos a la 10 No La D, la D creo que es Ojo, eh Ojo, eh Increíble Y... Bueno ¿Qué hay que se vuelve a ir? ¿Eso es dentro o fuera? No, se ha quedado Está dentro Está dentro Increíble Eso es lo que digo a todos Te confirmo Está dentro Buen trabajo Bien conseguido Gracias A ver También puedes tirar más flojo Claro Y quedarte Me voy a tomar por culo Me cago en su puta estampa Pero bueno Me están robando Y me voy a Francia Venga, hasta luego Nos vemos Paso mañana ¿Esto qué significa? Abandono el plano terrenal Y ahora solo yo Ahora te vuelven a dejar Cuando vuelvas Vale, vale Yo creo que este man Con la escoba Me dará Lo que yo quiero Yendo horizontal Por el muro Igual te la estás jugando A que el juego decida Mandarte por ahí Me la juego Hemos venido a jugar A tope A tope Júgetela a la full A fuego Hace botas Para todos los lados Madre Madre Y va por el otro directo Casi, casi Ojo 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 Ahora juego Yo sola No, ahora vuelve Claro, claro Venga Felipe Me deja en el sitio De mierda Es al lado Me digo el árbol Vale, vale No, saltito Saltito Tienes que saltar Pero muchísimo No seas greedy Felipe Tienes que entrar Lo de agredir Lo de la energía Son las cosas de abajo Eso Que hay tres barras Sí, son los puntitos Cada vez que tiras Me viene así esta Para haberme caído O sea, solo puedo tirar Yo tres veces más Ahora tendrás tres veces O sea, sin energía Sin energía os vais a quedar Sí o sí La cosa es calcularlo Si yo le pego de forma figurada Le robo energía O no funciona No, le quitas Ella pierde No te la quedes tú Felipe, somos hermanos de Terwais Yo te quiero mucho Los dos somos domin gamers Y además hemos compartido Una cosa muy bonita en ese juego Pero Igual tu amigo El árbol Tiene algo que decir Al respecto Sí Una vez más Es el nombre de la ciencia A toda pena Está el logo Felipe Está bastante guapo Es que el juego Ha estado muy bien Ha estado muy bien ¿Quién nos queda? Lara y Rada ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal están? Ahora nos pasamos Ahora Vale, vamos a ver Yo estoy en blau ¿Hay un punto en el que haces un tiro Con tremenda curvatura Que te llevas a los dos seguidos? Yo creo que lo voy a intentar Madre Sí, pero espera No Yo ahora voy a volver Y me he pegado una siesta Probablemente Porque me he quedado sin energía Creo Ahora vas a volver Y vas a hacer Pum Dos estrellas Ya verás Tienes que apuntar Tiene que mimir Está cansado Ah Leches, claro Está pochito el pobre Pues lo voy a hacer más emocionante No voy a ir directamente A por el pozo ¿Vale? Porque te aprecio Madre No, no, coño Pero que tampoco va a ser Que no puedas robarte a ti misma Lo puedes intentar Que no, que no, que no Mira Pim Oye He pasado por encima Mi man ¿Tú? ¿Lo estás viendo? Pero es que ¿Cuál era la intención? Ya son tuyas ¿Comerme una y comerme otra? No, pero ya son tuyas Es que no tienes que comértelas Ah, que ya son mías Claro, claro Si ya son de tu color Ya son tuyas Ah, yo me siento que te voy a comer La leche Cuando son tuyas La cosa es que si yo ahora paso Por encima de una de ellas La cambio a mi color Ah, vale, vale Por eso no estaba entendiendo Tu jugada Espérate Voy a hacer Claro Bueno, me iba a tirar el vacío Pero no Mira, ahí bien Y no le metas muy fuerte No, no, vete Vete a las dos estrellas Comete las dos estrellas Pero que me acabas de regalarlo Nada, está horrible Que no, que no, que no Felipe, cómete las dos estrellas De verdad Ve, ve, ve Ahí No, no, no Vas a la izquierda A ver Si voy a ganar Voy a muerte A ganarte con todas Claro, pues venga Que yo quiero Yo quiero tener un ultimate challenge Ahí, venga Hazlo lo mejor que puedas Hasta ahora lo mejor que puedas Ha sido bastante Puto lamentable También te digo Bueno No, Felipe Es abajo Que yo confío Si estaba claro Si es fácil No Te has metido una piña Para abajo enorme Tienes que darle Piensa que es un balón ¿Dónde golpeas tú el balón? Si quieres que suba Abajo Ya, pero A ver Es que estaba muy lejos De la rampa De la zona inicial O sea, no sé Bueno, bien porque Me llevo con mucho margen Al primer muro También te digo O sea, yo que sé Me cago en Me cago en Bueno, da igual Es más emocionante Lo estoy haciendo más emocionante Dios, qué nervios Pero qué le pasa a mi man Está deprimido Ah, no, vale, vale Ya está, está perfecto Bueno, ahora mismo En realidad Tengo carrabilla Tengo más distancia Para poder aprovechar la rampa Voy a poder subir Sin hacer el salto O sí Con máxima potencia No he podido No A ver Una vez más En nombre de la ciencia Hay que hacer las cosas Para aprenderlas Si no, no avanzamos La penicilina Y esas mierdas Es por esto Cuadrado y medio Es imposible saltar un muro Vamos, yo creo en ti, Felipe Ah, está cansado Lo que está A ver, es pidiendo Una baja médica Porque está hasta la polla Yo también estoy cansada Buah, estamos en la mierda Nos representan, la verdad El muñeco lo que va a hacer Es meter una demanda Es que le he tirado cinco veces Ya para abajo No puede más A ver Esta es la buena Sí, yo creo que sí Fácil Fácil este videojuego La verdad La tengo que meter Lo siento Tengo que conseguir Además son Ah, son tuyas No, pero si pasas tú Las conviertes La cosa Si pasas tú Llevas las cuatro Hostia, man Hostia tú Me cago en la leche Tío Es increíble este juego Uy, porque Ah, no Que le da el petón Vale Esta Pa' adentro Ah, Felipe ¿Esto es legal? A ver Que tan complicado no es Ah, ya sé cómo Yo ya sé cómo Mierda Desde ahí No No, con la fuerza Que le he dado antes En realidad No me Yo qué sé Si lo reboto Voy a ir con menos fuerza Aunque me pase Voy a hacerlo con rebote Confío Me cago en su puta estampa Pero, pero Man ¿Quieres volver al vacío? Voy a probar mi técnica Voy a probar mi técnica ¿Cómo? A ver Si haces volea Pero lo haces Ultra putísimo suave Supongo que sí Pero es que es más fácil Meterle suavecito de base Y ya está Claro Pero, pero ¿Cómo de suavecito? Ah, no veo por la interfaz Tú Ya hablé de lo tapa entero El este Me tapa el kirbo Me he pasado Tenemos algo Es que decir Tenemos algo diagnosticable Normal Yo también tengo sueño Lo siento Tengo que darle como Muy poco La pared empuja ¿Por qué? ¿Por qué la pared empuja? ¿Desde cuándo? Increíble Menos mal tú Buena ensalada Dos tomates Perfecto A ver Ha sido triste de ver esta ronda Puede ser Pero Hemos aprendido cosas 3-0-0-4 Ah, porque dos Y luego dos Vale, vale, vale Ay, mi madre Casi hallabas todas Las de fuera y las del lodo Son ocho ¿Lo de hoy son las ocho rondas? Eh, o sea Cada ronda de pelear Entonces ahora tú y yo Jugamos los ocho Y luego quien sale Pasaría pero se ya mañana Contra la rango Bueno, hagamos lo mejor que podamos Y luego ya veremos Qué pasa mañana con nuestro dúo Dale todo al intro Ah, sí Pues a mí no me va lo del intro No sé por qué Hemos dicho que Las teclas son D y X Básicamente Sí, no sé si la he usado Para algo Y luego Ese bicho es malo Por cojones Tiene toda la pinta Lo del agua Entiendo que te comes una mierda Si te metes ahí Luce que sí, eh Luce que te hace un slow raro Tiene toda la pinta Pero no sé dónde está Pero woman Que es que Haga lo que haga Te voy a agredir No pasa nada No pasa nada Uh, mira Estamos ahí muy poquito Estamos compartiendo un momento Muy íntimo aquí también te digo Sí, la verdad que sí O sea, no sé Es que si tiro a robarte las cosas Te voy a ver agresión Bastante física Si no Si tiro para allá Depende de cómo rebote El señor Spike Y no luce friendly, eh Ahí te vas a atascar También No sé exactamente Ah, puedes saltarle Por encima Supongo que al otro lado Está lo mismo que aquí Tiene pinta, sí Claro, pero si voy yo para allá Estoy ya en el otro lado Eso es bueno Ya, pero ahí Más lejos Más lejos Es que no hay un más lejos Es la potencia A la que le da Me voy a quedar en el agujero Y si... No, pero no puedo, ¿no? Te vas, te vas Ahí te vas Me voy a la putísima mierda Y... Espera Sigue, 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 sigue Como justo por ahí Pero más a la derecha Oye, detrás del Spikey Man, ¿no? Justo detrás Ahí Bueno, a ver, ahí no es mal así Claro, ¿no? Pero también Si le doy ultra fuerte Si no voy a rebotar Bueno, sí, es que tampoco pierdo O sea, si reboto hacia adentro Todo lo que es piscina Vas a rebotar hacia adentro Pues cuesta Me frenará Bueno, es que va a ser una mierda esto, claro No Estaba pensándomelo Y he procedido a no hacer nada Es claramente una mala decisión La S... No, hay un botón que es para cancelar Igual la S Pero imagino que una vez has fijado tal No puedes cancelar Al pozo los dos A mimir Venga Coño, que son tres a ese lado Igual el Spikey Man Es la salida No, no, no El tercero O sea, el último de los muñecos De estos que se muera Es el que se convierte en salida Ah, vale Vale, vale Dale fortísimo Pero dale más abajo Ya, ya Porque así No, porque si le das abajo de la bola ¿No? No sales Toma Buen tomate Rebota, rebota Dale bien Fresco A mí, ¿qué me pasa? Estoy ahí como halgándome Ah, me estás en el fondo de una piscina O sea, no, no tiene que ser Ah, es verdad Que desagradable Pues venga Me la juego Ya, pero estábamos súper puestos Cuando he tirado la primera Estaba ella encima mío Y no le he quitado mierda Que entiendo que si estás dentro No hay cosa que quitar Venga Que la tienes regalada Ya, pero la cosa es que Esto sería empate Puedo intentarlo No, si me ganas Yo tengo Ah, tres, es verdad Tres, tres Puedo ir a por esa Y tirar con toda la fuerza del universo Y un poco más Y esperar rebotar Y intentar rebotar hasta el fondo Que creo que va a ser bastante ilegal O sea, no creo que pueda, ¿no? Pero a ver, se puede intentar Igual te vas a la vaina Ah, no, pero claro Es que te agredo a ti Y nos vamos a la mierda Los dos Pero por favor Y me agredes tú a mí luego Y te vas a dormir Y yo me duro Me cago en... No, también duermes Estaba calculadísimo No, no, ahí me quedan dos de energía Creo Te ha agredido Era mi tirada ¿Te ha agredido doble? Igual te ha agredido doble Joder, es que es increíble Vaya jugadona que va a hacer Como la metas Si la metes te regalo un sub Ahí se van los dineros Te voy a copiar la jugada ¿Puedo yo ya? Yo sí, sí Te voy a copiar la jugada de una ¿Se puede pegar dos veces a alguien En una tirada? Me flipa esto Me vas a pegar un pedazón todo el rostro Además la que pasa Te voy a pegar fortísimo ¿Por qué? ¿Has feo? ¿Por qué? No lo sé No lo sé Igual el agua hace que tenga efecto tal Y sale diferente De lo que estaba marcado en el este Ah, puede ser Puede ser Dale como un poco menos del medio Un poco menos del medio Si no, o te pasas o no la metes Ya Creo Sí, ve suave intentar Igual me ha pasado Me ha pasado un poquito Ah, por favor Tiene que ser justo a la mitad Yo creo O sea, un cuarto Yo ahí Creo que es Está confuso mi man Creo que necesita dormir Creo que Aunque falles me ganas Porque va a tener que Recapacitarse lo que ha pasado Me agredió además Y lo tienes ya ¿Estás des... Oh, estás soñando? Uh Sí, sí, sí Más manda para dormir Este juego es pura estrategia ¿Yo también duermo? Ah, no, yo no Ah, bueno, también Si le das por debajo de la pelota Haces que rebote hacia atrás ¡Me ha pasado! Un montón Pero me has vuelto a generir también No, pero era tuya Ah, no, pero estoy sanísimo Estoy sanísimo Claro, ya está Tienes que darle muy poquito O sea, mejor deja que suba Y que baje luego Porque si le das de una Ya Ahí Increíble Buenísima Increíble Le he dado yo el botón Como si estuviera yo jugando Muy buena, muy buena Estás excelentemente guapa esta mierda Sí, sí, sí Dios, qué descubrimiento esto, eh Ya no sé O sea Buenísima Ah, vale, enter Vale, vale Vale, vale Ya le estamos pillando el truco Vale, vale, vale Vale Comenceu Cuatro muñecos Entiendo que todos son muñecos de pegarse Hay una interrogación Todos, sí ¿Cuál? ¿Dónde está la interrogación? Debajo de los puntos Es un bicho que gira Que tiene una interrogación Tiene una pregunta por algún razón Y luego hay un Uno que tiene un problema Ah, no, cinco muñecos Hay uno que está ahí también al fondo Vale, venga Que entiendo que esos son los que tienen power-ups Supongo Porque hay power-ups El cómo se usan ya no Desconozco Si te pego a ti Y voy hostiadísimo para allá Ah, no, que estoy pegando Es que yo no estoy No, me refiero al del fedora Si le pego al del fedora Pero es que el bicho no rebota El bicho simplemente la atraviesas Ya Rebotarías en el señor árbol Claro, pero no sé si tengo energía suficiente Para luego pasar a la cuesta esa Bueno, si se supone que la pared te da energía Pero no creo que te dé más energía A lo que das tú solo, ¿no? Sí, pero cuando le das rebotas un poco Dale ahí, sí Intenté hacer triple rebote Y salir folladísimo aquí Igual me llevan preso, ¿no? Por hacer esto Buenísimo ¡Huepo! Pero bueno ¡Venga, anda! Uy, casi el señor, ¿eh? Pretendía darle al de la interrogación Pero me cago en mi puta estampa, tú Ya sé que es jueves y tal Pero esperaba un League of Legends Yo te voy a copiar Pero por el otro lado Cuidado que hay un árbol, ¿eh? Ah, bueno, pero con que yo gritar Si no se la había dado todo en este punto Bueno, no Voy a hacer esto a lo loco ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas eso? ¡No! No Pero estoy en un buen sitio Me parece bien Si tiras curva ¿Te puedes llevar los dos? Lo de tirar curva Es que no sé A ver También ahora veo un cagarro Si en la interrogación Luce que te va a dar ¿Por qué no veo nada? Porque tengo cero más Te va a regalar 5 años de cotización Por lo menos ¿Le pego? No, ahí no Ahí no Un poquito más hacia él Pero es que luego la cuesta Me va a hacer girar hacia la izquierda Es la cosa Hacia la suerte Supongo Creo que la cuesta Me debería hacer girar Yo creo que volverías Hacia la izquierda, ¿eh? Pero sí La cuesta me debería hacer girar Hacia la izquierda Por como está Pero no Si le doy muy fuerte Igual llego a la interrogación Es que si no me voy Más hacia la izquierda Me vea como una mierda Yo creo que aquí es darle fortísimo Conseguimos chasteos Sí, sí Consiste pegarle puñalazos Al máximo Más fuerte no se puede Toma por culo Mi paeta me necesita Te robo, te robo Te robo No, Felipe Casi ¿Qué le pasa a este señor? Vamos a ver Coño En la de antes Que tenía lo del muro verde Y tenía la cuesta de saltar Era uno y medio de alto La cuesta Y era imposible saltar Nada en esta Me he ido a ver O sea, no sé Casi salgo en órbita Un cuadro o más La diferencia Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Pero qué cojones Crítico Ok, let's go Ah, y ahora tengo remolido De no sé qué Hostia, el contador de estrellas de arriba Eh... ¿Puedo hacer? ¿Cuál era? Esto Vale, eso es para girar Hacia la dirección Que creo que es para girar Joder, es que si tuviera un poco de visión De lo que estoy haciendo Ya Pero como no veo nada Yo entiendo que eso es para girar Hacia la... O sea, es como una pelota Tú, si le pegas hacia la... Si le pegas hacia la izquierda Se va hacia la derecha Claro, pero no sé si esto Me está girando Bueno... Entonces quiero girar Para el otro lado Ahí... Yo no Ahí ya No, no, pero al revés Eso ya es de ProGamer Espérate Vale, sí, sí Esto es el giro que quiero hacer En esta dirección Mi intención O sea, no va a suceder Pero es pegar a la interrogación Y tirar hacia la esquina para abajo Que es donde va a estar la salida Porque queda... Queda uno abajo O no queda ninguno abajo No, no, esa es la última Tiene que quedar uno abajo Ah, bueno, sí, sí Porque si no se habría activado ya la salida Si no Entonces si te meto tremendo putiaso Desde aquí Aquí más o menos Arredele, me dice la gente Y se ha algo torcido En realidad voy poquísimo girado No era eso lo que querías hacer No, la verdad es que no Está bastante lejos de eso Lo que quería hacer Venga, man No me aguantes tu vida Yo creo que el señor Interrogación será la salida Pero por si acaso no No, pero si es que Es el que se quede último De los muñecos Da igual cual sea Ajá Ahora tienes tú un power up Que no me preguntes Cómo se usa No lo sé Parece que es como volar fuerte Sí, no sé Es un poco de monedasmania Pero no sé muy bien Vale, la cosa es que si yo O sea, tú llevas cinco Hostias Lo que debería hacer es robarte No debo intentar ganar ¿Y por qué me sale solo una? ¿Una muy loca? Pero pone una con un cinco Ah, vale Es que es peor lo de controller Ahí No veo Está bueno, pero Entonces yo Tengo que intentar robar Tengo que intentar robarme Sí Es un power up No sé cómo se usan los power ups Chavales Bueno, los botones Que no teníamos utilidad Ahora pues alguno de ellos Será para eso, supongo ¡Uepa! Tremendo Ya, porque si te llevas la doble Me gano De todas formas ¿Cómo se usará esa vaina, tío? No lo voy No quiero Con cancelamiento ¿Cómo? No sé qué estoy haciendo ¿Qué era para seleccionar las flechas? ¿Era X o era D? Para seleccionar las flechas De moverse Ah, bueno Lo de moverse lo tendrías que tener ya debajo No me sale Pues no me sale No lo sé X, D No me va en nada S A F Z Ah, espera Sí, coño Controller 2 No me... Ah, vale, vale Ahora sí me va Voy a intentar Voy a por ello Yo voy a por ello ¿Sabes? Como... Ah, no, pero volando no Por abajo Sí, sí Voy a por ello como... Como JP Eh... Es la frase más... Inofensiva Y que por ahora Todavía no me va a hacer gracia Ah, no sé que lo tienes complicado Si la metes desde ahí Te doy otro sub Está hecho Pero fácil Hombre, si metes de carambola Ahí de una Pum Te quedas un poquito fuera Yo creo A ver ¿Cómo la metas? Casi Ya te da más fuerte Cuestión de centímetros De milímetros Incluso diría ¿Tengo que dormir? Ah, no Lo siento, Felipe No siento Tío No puede ser No puede ser Ay, ay, ay Buenas noches Al uno que estoy Estoy, estoy Domina una vez más Me vas a meter Tremendo puteazo Pero de una Limpia va a entrar ¡Oh! Un capón y pa dentro Increíble Increíble Y te robo el power up Te robo el demonio Si que no sabemos usar Me quito el sombrero Madre mía Me quito el sombrero Para ir agujero y nos vamos Me quito el sombrero Quizás Cuidao 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 Ahora me va lo del intro Antes, no lo entiendo Vale, pizo yo Eh, botón de sol Desconozco Lo he hecho Sí Yo he probado todos los botones Y esa vaina yo no sé En qué consistía Si te da más fuerza O más O semen de fuerza O qué No sé Vale, la A Lo que pone es el punto inicial O sea, te resetea La posición del muñeco Que se me para más bien poco Pero ¡Pum! La cosa es Me llego No, ni de coña El segundo ¿Qué? No entiendo el agujero aquí ¿Cuál es? El de arriba Va a haber que pillarlo saltando Que nos vamos al vacío ¿Qué? Lo del sol Antes cuando estaba viendo gente Pasaba algo que se hacía de noche De día Y no sé muy bien qué implica Me la quito Y se lleva la otra además Vale, se baja La cosa es ¿Qué cojones hace eso? ¿Lo pisas? No lo has pisado Quería verlo Uh, qué hace el sol ¿No lo habéis pisado todavía? No, no, no lo hemos pisado todavía Yo le he rozado un poquito Con cariño La puntita Así, le he rozado la puntita No, no Al sol hay que darle bien Como cajón que no cierra Vale Habrá que Por la ciencia No la metas, no la metas Felipe No la metas Te va a gustar ¿Esto es bueno o malo? ¿Eh? Es bastante bueno ¡A todo mío! Toma, puñetazo en el rostro Y me voy yo Adiós Mi trabajo aquí está hecho Buenas noches Todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, Felipe Es estupendo Ahora ha pillado a la luna Jenny Haz una cosa, Jenny Dale Como a mitad, yo creo Yo diría como a mitad Como mucho La cosa es Ese botón es un hurto cada vez ¿Sí? Sí Me cago en Dios Jenny, métela Y canasta Canasta Y demasiado fuerte ¡Uy, mamá! O sea que en esta Si pasas por ahí Para salir Vas a ganar Y te llevas los cuatro Siempre En esta, más o menos Si puedes hacer Sí, ahora Lo que pasa es que Ahora estás Cansaico, creo ¡Uf! Sí, esta Esta es mi momento Esta es mi momento La tiene La tiene Me dicen por aquí Eric Que yo empezaría mañana La una Por lo que pueda pasar Pues casi que sí No, pero ya está ¿No? Nos quedan estas partidas Ya está Sí, sí, sí Ahora ya casi estamos ¡Ah! Bien gestionado ¿Qué? ¡Pero! ¡Ah! Pero entonces Cambia Lo pise que lo pise Cambia todo Pero mira lo que le ha pasado al botón ¿Qué le ha pasado al botón? ¡Se ha apagado! ¡Ay, no! Soy buenísimo Como juegos increíbles Todo esto siempre Desde el momento Uno era mi plan Es acojonante Ahora consiste en no cagarla Lo tengo muy fácil Está todo hecho Consiste en no cagarla Dale de más Dale un poquito más Un poquito más Felipe Me cago en mi pestaña Vale, no me he ido a la mierda Eso es más o menos bueno Sí, gente Esto se resube Claro Que no se me cago He regalado dos estrellas A este man Y veremos si hacemos Un resumen o una historia Si le das fuerte Lo peor es que me vas a golpear Y te vas a meter dentro Va bien, va bien No va mal Si no, me pega un pute Eso se vea ¡Oh, oh, oh! Pero tienes yesta ahora, eh Cuidao Ahora sí está ¿Cómo se usa? El power up Yo tengo la cosa Ah, no Lo tiene ahora ella No Pero lo sigo tirando yo ¿Por qué? Pero si me ha agredido ¿Cómo se utiliza esto? Por un botón No, no le digas el botón No, Felipe Yo no lo sabía Lo tienes que averiguar Hay un botón Ah, perfecto Me he ido a la mierda No, no me he ido a la mierda Soy buenísimo ¡Uy! Está cerquita por eso Está cerquita ¡Uf! ¡Uf! Ahora juega Ahora sí está ¡Joder, tú! ¡A mimir! ¡A mimir! Este ya lo tiene, Felipe Este es tu momento A mimir yo también Ah, no, no Tienes que mimir, negocio Estoy preparadísimo Te queda un tiro por eso, eh Me sobran dos de esos tiros Dale más, dale más Dale más Mira la mierda No, porque estaba ella Pa' parar ¡Tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Y, cuidado Esto empieza a ser ya un poco Un maestro de la violencia Da igual, retomo Ahora remonto Remonto Retoma Retoma, remonta Retoma y remonta He ganado dos Retonda lo que quieras A base solamente de la agresión física O sea, no ha habido más La violencia es el único camino Sí, sí, sí Es el camino Te vas a caer Vale, me voy a caer 15 veces aquí Ya te lo adelanto La bandajera es increíble, eh Empiezo yo Me voy a caer 58 veces en este mapa Hombre, por allá sí te caes A ver Si lo buscas, igual sí Lo consigues No me gusta eso que estoy viendo ¿Cómo irá para atrás? Ese Te va a mandar para atrás eso Te va a volver Vale Tendrías que dar muy fuerte Creo yo Creo Me gustaría ver Si no, los dos tienen lo mismo Esa mierda O sea que Pero es el otro va para arriba La A te pone direcciones en plan cardinales Eso está bien La A Ah, vale Sí, te marca así como giros de 45 Sí, de 45 Sí Vale Pues si le peto un putillo Me hace gracia como al principio se ayudaban Y ahora están picados Es que es lo que tiene este juego Vamos pasando por los dos caminos todo el rato Hostia, que se salta el árbol Soy uno con el árbol Adiós Yo eso no lo había visto todavía Eso se puede hacer Solo si eres muy bueno Hay que ser espectacularmente bueno para hacerlo La violencia También te digo Me lo ha robado cuando la he pegado yo a ella Voy a respetar tu No, no, no flipes Voy a respetar tu movida Tú has ido para abajo Pues lo respeto Te llevas las dos Y si lo hace el biólogo Te llevas las dos a la vuelta Y me destruyes Claro, porque ahora Esa es el hoyo Tienes línea recta y te llevas todo Pero a ver dónde te deja a ti ahora Cuando vuelves, eh Hostia, si lo haces No sé si llegará Pero tiene muy buena jugada Hostia, que tienes Si está Ah, pero está el en medio Buena jugada Bueno, bueno Pero Pero podría saltarlo Felipe Ahí está Ahí está Es el espíritu Mira Felipe Mira lo que voy a hacer Es un salto muy justo Cuidado Pero te voy a respetar Te voy a respetar tu movida ¿Vale? Lo peor es que vas a chocarte contra mi puto cadáver Y te vas a ir fuera No llegas, no llegas No Ahí faltó energía Es que me he pasado una hora viendo a gente jugar Y ahora más o menos ya Ha llegado al punto de entenderlo Vamos a ver a Lara y Arrada ahora Que están La cosa es ¿Están caminando o el camino del avión? ¿Están caminando ya? Venga Vamos Ahora venimos Hasta ahora El camino del avión Ah, que vienes a por mí Venga Vale, vale Ha muerto Me has parado en seco Completamente Oye, ¿esto cuándo va a finalizar? ¿Cuánto te he robado de energía de este? ¿No puedo ir más para allá? También te digo Si no hay otra forma más que ir chocando entre nosotros Esto que tiene cuestas O sea Es que puedes dejarla bien prácticamente Si puedes salir Si no Como no le des recto Te vas a ir fuera, seguro Es que eso es recto No lo sé Dale, dale Que te pone recto Ya Pero recto La cosa es que recto No me está permitiendo Saltarte Ya Es como que vuelvo A ver, depende de lo fuerte que des Puedes rebotar en la de en medio También si vuelves Me vas a dar por detrás Que apetece Me elijo Elijo el caos, Felipe Elijo el puto caos Vas a cambiar posiciones La verdad Elijo el puto caos El camino de la violencia Ha salto a mí esta Pero bueno Ahora me golpeas Y estamos en lo mismo Pero al revés Y ahora yo Y ahora tú Ah, no A mi mir No, a mi mir no No Vale Si te pego una hostia Como muy fuerte a melee Sin pegar salto Igual te mando muy lejos Y ganas tú O igual no Y gano yo No Si me la mandas ahora Gano yo Yo creo Bueno, no O no Pero me mandas por ahí Y tú no llegas Yo creo que es mejor Vale, la cosa es que Es que tendría que girarte O sea, tendría que ser girado Si te pego recto Vas a salir disparada Una vez más La ciencia Claro Si me das de lado Te voy a pegar tremenda Putísima hostia de frente Ah, de frente De frente vas a beneficiar ¿No? Claro Bueno, la verdad es que ha sido Una muy buena estrategia Por mi parte Bueno, Felipe De las mejores tiradas Que voy a hacer en mi vida A ver Había que hacerlo por la ciencia Aún así No te alcanzo Siquiera O sea, ha sido Ha sido charity Para mí Pero Nasi Te la estoy aplicando Está peleado Increíble Dale, tú al intro Le estaba dando yo antes O no Si le estaba dando Tú antes Le estábamos dando Exactamente a la vez Pues puede ser Conexión cuántica Vale Ah, voy yo Lo solo lo he entendido Esto no sé qué coño hace Esto lo he visto antes Además Y no he entendido nada De lo que estaba pasando Esta movida no mola Así que yo le voy a dar Este man Con toda la fuerza De mi corazón Vaya Vale, eso Ah, vale, vale, vale Eso hace que las estas Se activen Se desactiven Ah, ok Es ya cumpliendo Hola, amigo Es ya cumpliendo Canten con mi chat A Bascal Entonces si le meto un Si le metes ahí Haces como yo antes Aunque yo estoy en medio Ahora, igual te puedo Claro Ya, pero voy a hacer como giro Porque me va a hacer girar Esta mierda Pero no creo que le da Las dos, ¿no? No lo sé Vamos a probar Yo es que no estoy entendiendo Las físicas detrás de él O sea, eso ahora va a hacer Lo de girar All right No, iba recto Iba perfecto Pero bueno La tengo que meter Felipe, lo siempre Vas a ganarme, ¿no? Vas a 4-1 Si la metes Me vas ganando 2-16-14 Se me da muy mal Meterla tan cerca Yo creo Un poco menos de la mitad Esa es buena Tío, ¿cómo nunca la meto? Es increíble ¿Si esta o no si esta? No A la siguiente si esta O sea, que tienes En esta tienes que jugar Ahí, ahí, ahí ¿Puedo? A ver Lo suyo entiendo Que es ir directo al agujero Si Ahora bien Y si reboto en ti Yo creo que es más fácil Porque tú me vas a frenar Claro, tienes razón Iba para O sea, debería ir de una Debería ir de una Es una salida Juega la maestra esto Joder, pues sí Es que sí Es que sí La física La ciencia ¿Cómo avanza? Increíble Pues nada Mañana pasas tú ¿No? A la siguiente No, no, queda una Queda una Queda una Espérate Espérate Que todavía está Una como la de antes Y pasas En realidad es como Los dos queremos ganar Pero los dos queremos perder Ya no Yo lo que te digo O sea, antes he estado Como he llegado tarde He llegado tarde Porque pensaba que no iba a poder Y me pasa una hora Viendo a la gente jugando Y estaba yo con ganas En plan, loco O sea, no entiendo nada De lo que estoy viendo Pero, joder Pinta divertido Está, sí, sí Está bien bacano No, creo que deberíamos hacer Más de estos torneos Retros, la verdad Yo creo que no me he ganado Mi plaza Todo lo que no dé margen A que haya equipos Que tengan jugadores Profesionales Todo lo que sea Completamente for fun Es tremendo Sí, sí, sí Creo que la hierba Te va a poder pulsar Muy fuerte en esa dirección Ya, tiene pinta Porque tiene Laberinto de Pokémon Tiene un ojo en la espalda El este del paraguas Que le pasa Pobrecillo ¿Ah, sí? Que una vez más Espérate Yo creo que es su cara Cosa de controles No, controles ASD Creo que sé Los he usado ya Para cosas FZX ¿Será la F El Power Up? ¿Será la F El Power Up, no? ¿Veta? Sí, pero es que Eso va a ver Que te hace Yo le he dado A Z también Yo le he dado A todo Le voy a pegar a mi mano El pulpo ese Un putiaso Voy a intentar Pegar a mi mano El pulpo Cuidadito con la hierba ¿Eh? No voy a llegar para allá Si hago así Le meto muy fuerte Va a pegar Lo máximo en esa dirección Vale Mi mano el pulpo Ha dicho que no Que no le interesa Lo que le estoy vendiendo Buena, ¿eh? Casi ¡Uey! A ver Casi te vas De alguna forma ¡Eh! Logra uno Logra uno Buena, buena, buena A ver Ha estado cerca De ser lo que quería hacer Que era dar a los dos Uno detrás de otro Sí, pero me va a gastar Cinco años para dar a O sea que están ¿Ocho? No ¿Seis? No, ocho, ocho En este mapa Es un huevo de bichos Espera Espera Que creo que no estoy Quitando en el juego Entonces no me detecta Ahí, ahí Yo creo Que voy Es que no sé Qué hace la hierba Bueno, la Z no la he usado Para nada Igual la Z es el power up La hierba tiene pinta Que empuja, sí O sea, tiene flechas Direccionales Imagino Hola Oliwi Bienvenida a mi ciénaga Gracias Yo me conformo con esto Es que los bordes Me dan un poco de ansiedad Es como que Vale Si ya no se meten En el hoyo Imagínate Intentar llegar Hasta el señor del paraguas Los bordes Te van a mandar Al putiaso O sea, te van a mandar A lo más hondo Del abismo Pero si voy como muy curvado Así Máxima potencia Yo creo que la hierba Te va a propulsar bien fuerte Ya, pero si llego al primero A ver, no sé cuánto de fuerte Es que si no es sin posas Si tocas hierba Te mueres instantáneo Si te mandas fuera De la rampa La rampa es touch Te tienes que quedar Como justo en el cuadradito Y luego volver Yo creo A ver, voy a probar Por la ciencia Pum Uf, uf Buah, tremendo tiro La verdad De mis favoritos Ha sido precioso Joder Es increíble Vale, ¿cómo establecía yo La curvatura Desde un primer momento? Eh, la X Mantienes la X Y eliges Ahora entiendo Lo que marca el este Es máxima potencia Cualquier cosa que vaya Por debajo de eso O sea, si no le das Máxima potencia Va a tirar menos Pero si no le procuras tanto Porque dar máxima potencia Es jodido ¿Qué hace la hierba? Mira, mira Ah, te empuja pero poquito Te ha quitado la curva Que yo gasto Ah, bueno, vale, vale Te empuja con calma Sí Vale, entonces Volviendo a lo de antes Yo sé que está pasando En este nivel, sincero Si le pego tremenda hostia Sí No, menos curva Bueno, pero es que Ya va a girar de base Él con la rampa Que hay, supongo Uy Eh, mira Estoy viendo mundo O sea, otra cosa no Pero Por favor Pero que le estoy mirando A los ojos a ese man Puedo activarlo Yo le doy con todo Con todo Y que sea lo que Dios quiera A ver, ese seguro ¿Todo para mí? Ah, no, ese no es todo para mí Todo para mí es el de arriba Poca broma, eh Tiene las activaciones, creo Ah, no lo he cogido Buenas noches A mí mismo Ah, tú te duermes Me renta Que duermas Sinceramente Voy a hacer el caos Voy a hacer el caos La violencia es el camino siempre ¿Tienes un paraguas? ¿Tienes un paraguas? ¿Qué significa el paraguas? Ahora tengo yo un paraguas Nos hemos cambiado más pegado Y nos hemos cambiado Y te voy a robar ahora Yo no te voy a robar Me cago en la leche Aparte Soy una máquina de movimiento perpetuo No puedo parar Vale, estoy Sigo sin entender Qué hacer las espirales Eh... O sea, lo de las espirales Las baltones que tengo delante Que está girando Sí El botón de las espirales Dice que deje de girar O que siga girando Ah, vale, vale Lo cambia para eso Vale Vale, voy a pegar Voy a por este mal Pero una vez más Me gustaría saber Buena Vale Buena, muy buena Desconozco cómo es lo del botón de esto De agredir O sea, no sé Tiene que haber una cosa de hacer de... Del power up Pero los botones que salen ahí Los... Ah, bueno, igual el espacio Salen el espacio para algo El del centro es un puto sol Va a ser el de robar todo otra vez, ¿no? Tiene pinta Sí, he pasado por encima de esa vaina Vale, sí Y ahora voy aquí folladísimo Hombre, pues me robas bien Todo Igual tengo que girar un poco No, eso no Eso es una locura Pero también El... Yo he pasado por encima de la mía Esto me va a frenar La mía, róbamela Lo que quiero es activar la de abajo Más que nada Esto me va a frenar Así que tampoco está mal Dale más de la mitad Ya creo Bueno, bastante más Si llevo la cuesta abajo Estoy bien Hostia, tú Puta madre ¿Y el agujero? Ah, es que queda uno Faltan dos a izquierda Sí, faltan estas dos Ah, si la sala del solar me meas La piso por encima No sé, a mí no se me activa nunca ¿Qué broma es esta, tú? Y Margarita además Pero bueno Los enfados de las cosas Hemos solucionado hablando También te digo Ya, bueno Hasta en estos momentos ya Medidas desesperadas Momentos desesperados A ver Guate, me voy a tomar por culísimo Desde aquí Un momento Pero tengo que darle máximo Es que si lo doy un poquito más flojo Me voy a ir a la mierda Muchísimo Muchísimo y dándole abajo Yo creo, ¿no? Si le doy en todo el puto centro Y le doy máxima potencia Creo que va bien Cosa que no he hecho en ninguno de los dos Pero he estado cerca Ambas cosas ¡Ay, mi madre! Pero, pero, pero Este lanzamiento La cosa es Yo creo que tienes que seguir por los dos O sea, mañana no puedes faltar Pero es que A la hora de que es esto No puedo Es que O sea, no puedo Qué problema Si le das a eso Me hurtas entero La tiene ¡Madre! Por mi gente Por mi puta gente Por toda mi puta penita Ahora ganar es bastante ilegal O sea, que tengo que darle a eso ¿Empatariamos? En cuanto tire No sé cuánto íbamos Eh, porque no te he convertido en la de abajo No te he convertido en todas No, es que no son todas O sea, cambian de color Esa sería tuya, supongo Ah, vale, cambian Claro Hola Hola Uy, hola Oliwi Sí, sí, estamos aquí Ojito No te atreverás a hacerme eso Oh, hoy sí Allá va No te atreverás Hoy sí A ver, quiero decir Yo me pongo las normas Me limito a seguir Vale En la que estoy puesto encima Va a cambiar Sí o sí Me voy a la mierda Toma En todo el putísimo centro Muy bien, muy bien Muy bien, no te preocupes ¿Cuántos osos tiene esa mierda? Que de todas formas Esto que... ¡Eh! Tengo un paraguas Claro Qué bonito paraguas Es increíble No me sirve de nada ¡No te atrevas a dormir! Madre de Dios Hostia puta Yo sé que este juego tensa Pero es que esto es una maravilla Espera, espera, espera No, no, eso está bien Que igual llegas, eh Que igual llegas O también puedes robar más Sí, 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 sí Yo creo que si lo haces bien Si lo haces bien Llegas al hoyo, eh Mira, mira, mira Está calculado Vamos a ver Se está viendo Se está viendo Ha jugado demasiado Terwild Se sabe Le sabe a las físicas Le sabe Algún que otro me llevo Y... ¡Ah! No ha llegado Ha faltado potencia Casi Me disculpan Me voy a la mierda, loco Estaba muy cerca La movida es que estás en la cuesta pequeña Antes has pasado desde ahí abajo Sin hacer volea Y te has saltado el botón O sea, tienes que ir Tiene que ser cálculo aquí De órbitas también Mira cómo busca Mira cómo busca Este me gusta mucho a mí, eh El sola y el medio Es... Estaba mal un montón Estoy pensando He pensado suficiente Ahora tengo que ejecutar el plan maestro A Felipe le queda un tiro por eso Y después sí está, eh Cuidadín Ah, ¿en serio? ¿Cómo lo ves? Abajo, las marquitas Ah, bueno, claro, sí, cierto ¿Quién es quién? Eh, la amarilla sí hay Ya me jodería Es increíble ¡No! No me agreda, no me agreda Y no me agrede Y la miro pasar Adiós Pero se ha puesto en medio, eh Cuidado, se ha puesto en medio Nada, nada, está cálculo Qué tristeza Está cálculo Ay Yo tengo mi táctica ahora mismo Uy, 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 uy Ojo, ojo que... No, 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 ni de coña No, no, no Pero tiene paraguas, eh No sé qué hace el paraguas No hace nada Pero es muy bonito Get paraguas Ay, ay, no Casi get paraguas Si le doy un poco antes Igual había funcionado Es espectacular Si le doy un poco antes Igual entraba Y frenaba antes la esta Buah, la mierda Es que me robas Chao, Felipe Bueno, pero no va a haber botón Ahora, claro No, pero sin saltar No, no, si lo hace Mira, mira, mira Oh Venga Oh Eran solo tres usos de botón Estoy fuera Ahora ves y búscalas todas Te sacaba bastante ventaja Si la meto Yo creo que si ganas Tú ahora ganas Ah, bueno, pero yo tengo que mimir Es verdad, tengo que mimir Si ganas O sea, si la te doy una Tengo que me ganas Vaya flauptoista, amigas Calle, además tienes el césped Que te puede ayudar Me cago en la estampa Es que giran las vainas Este juego es intensísimo Sí Sí lo es, sí Mira, mira, mira Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Ahora Me da un poco cosa La trayectoria Que le vaya Que vaya a hacer por el césped Bueno, el césped acelerar No, pero va perfecto De todas formas ¡Ojo! Y entra limpio ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo queda? Me gana, me gana ¡Pam, pam, pam! ¡Me gana por dos puntos! ¡Madre de Dios! Vaya volta final ¡Oh, vaya! Impresionante, la verdad Ha sido precioso ¡Chao, hasta luego! De todas formas Aquí solamente hay un ganador Que es Rangu Que mañana Está solo Así que pase de rosa Ciertamente Es verdad Mañana No podéis Ni Yo creo que no puedo No No, pero Me voy a gustísimo La verdad Ya no nos jodas Ha sido la hostia Esto ¡Qué maravilloso! Bueno, Felipe Te doy la mano virtual La verdad es que No hubiera deseado Ningún otro contrincante Ha sido un honor Ha sido un honor Joder, me cago en mi puta Estampo Es que ha habido rondas Joder No sé Estaba viendo juego Y al final Me cago en Dios Es que estaba peleado De verdad Estaba guapo De cojones esto Chicos, otra vez Lo siento muchísimo Por llegar tarde Y muchas gracias por esperarme No pasa nada Absurdamente nada En mi cabeza Aún no hubiera empezado ¿Sabes? Empezaba a las 8 Ya Pero bueno Yo pensando ¿Por qué Pazos pone algo tan tarde? Si a Pazos le gusta hacer las cosas más frontito Correcto Pues por ningún motivo Básicamente Efectivamente Así fue Así fue Yo espero que le hayas pasado muy bien Muchas gracias por venir y participar Está increíble Entonces ahora nosotros ¿Con quién iríamos? O sea, quiero decir ¿Con quién es nuestro animal espiritual? A ti te tocaría Contra Maize Ah Al final no es contra Sí Rango ha quedado en el otro lado Así es Por los pairings Vale, pues voy con Maize Obviamente Pero Pero No vamos a jugar No, no la vais a jugar Ah, Maize ya ha ganado Sí Hola Claro Claro, Maize jugaría contra mí Entonces yo voy con Maize Porque yo no voy a estar ahí A Maize te hemos dado un free pass Sí A ver, free pass, free pass Se lo ha ganado Ha ganado dos veces en octavos ¿Sabes? Ah, coño, pues ya está Entonces al final Es una crack Estoy ya en la final Estás en semis Estás en semis Necesitamos que ganes a Maize, por favor Sí, yo también lo necesito Oye, ¿y Borja? ¿Cómo ha quedado? Borja ha muerto ante a Maize Ah, quizá Borja ¿Quién te has cargado? Sí, sí Qué pobre Pero además Sin compasión ninguna Tan duro ha sido ¿Qué ha pasado? Lo ha destruido Lo ha destruido Ya está, ya está Pues a Maize Cuando hemos llegado Cuando hemos llegado al canal Borja no era más que pedazos De Joder, nos hemos estado peleando Pues chavales, una cosa Yo, si queréis Ha costado muchísimo organizarlo Porque hemos retrasado mucho y tal Pero si queréis seguir haciendo Haciendo cosas así O jugar a yo qué sé Cartas contra la humanidad O Cluedo online O movidas así De verdad, me apunto 100% Y mil gracias por invitarme Porque me ha hecho sentirme incluida Con gente guay Así que muchas gracias Muchas gracias a ti por venir Contamos con ello Y muchas gracias Y gracias por eso Qué bonica eres Yo estoy dentro de también Cosas de Yo ser un puto desastre Y no enterarme de nada Pero no sé Este tipo de competiciones Que son completamente for fun Es la hostia Es mucho más O sea, que es gente pasando Sin más Es la hostia El otro día Oye, que no sé qué Que no me he enterado No sé no sé cuántos tal Digo, pero ¿A qué hora? Y me dices, no sé Digo, me estaría bien Es que Es un problema Es un problema Estar en mi cabeza Hay mucho como Muchos apoces Todo el rato Lo siento mucho No he enterado de nada Me hizo muchísima gracia Bueno, pues oye Nos vamos con Lara y Conrada Que están en la segunda fase Ya terminando Yo me retiro ya la mierda Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias a vosotros Un placer Hasta la próxima Adiós Hasta luego Hasta luegoito A ver, le voy a decir a Brian Que Que goes Que también Va a haber que ponerlo Del puto micro A los micro de corbata Brian Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.